Bueno, pues comenzamos el segundo bloque. Como habían comentado esta mañana, ahora en este bloque vamos a hablar de la aplicación de políticas. Como todo lo que ese marco de derechos sobre el que hemos discutido esta mañana toma forma en las agendas y en las prioridades de los países, pero también de las organizaciones. Y se llevan a cabo acciones concretas y específicas que tienen un impacto en la ciudadanía y en las personas, en los titulares de derechos que decíamos antes. Para empezar, estará con nosotros Sane Guidotti, que trabaja en el clúster de agua para América Latina, con UNICEF. Ella tiene 15 años de experiencia en el sector, en diferentes países. Es ingeniera ambiental, ingeniera en salud pública. Nos va a contar una experiencia práctica sobre cómo han funcionado estas políticas en la aplicación en el contexto de Brasil. Sane, cuando quieras, muchas gracias por estar con nosotras y todo tuyo. Gracias, Pablo. El placer es mío. Pablo olvidó de decir que trabajamos juntos. Pablo fue un mentor y me alegra mucho poder colaborar en este evento. Yo estaré presentando junto con Rayane, la colega de Brasil, quien lleva el tema de salud y higiene menstrual. Rayane se presentará. Ella es de la Amazonía y toca el tema a nivel nacional. Bueno, como Pablo mencionaba, soy especialista regional de aguas en higiene para UNICEF, pero también co-lidero junto con la OPS, el Grupo Regional WASHLAC. Es un placer. Y aquí mencionar un poco de los avances en las políticas públicas en América Latina y Caribe. Hemos percibido un progreso interesante en algunos países de la región, incluso con resultados concretos, ¿no? En Brasil, por ejemplo, hemos logrado conseguir una ley que asegura la gratuidad de insumos de toallas sanitarias, insumos para la higiene y salud menstrual en las escuelas, pero también para las poblaciones más vulnerables, sea que estén en situación de calle o vulnerabilidad socioeconómica o también en prisiones y centros para adolescentes, ¿no? Entonces, eso fue aprobado recién y estamos ahora en fase de implementación y de apoyar la operacionalización de la ley, ¿no? También hemos visto una moción en esta misma dirección en Perú. Perú viene preparando y trabajando en una ley, en lo que nos alegra mucho, juntamente con Ecuador. Ecuador también viene trabajando y con UNICEF hemos tenido una cierta incidencia y apoyado técnicamente en este sentido con los ministerios. Entonces, es decir que estamos mirando este progreso como una excelente oportunidad para escalar e inspirar otros países vecinos en este mismo sentido, ¿no? Y desde UNICEF tenemos esta meta de continuar trabajando con la sociedad civil y con las autoridades y los tomadores de decisiones, tomadoras de decisiones para asegurar que políticas públicas sean puestas en práctica y que el derecho de personas menstruantes sea asegurado, ¿no? Entonces, un poco para compartir desde UNICEF y desde el sector regional el plan que hay para la región. Como saben, UNICEF apoya la coordinación del sector a nivel nacional y regional entonces hay un vínculo directo con socios, academia, la academia, universidades y ese es un tema que estamos intentando llevar más y más a las mesas de coordinación con un foco y una advocacia hacia las políticas públicas, ¿no? Porque en nuestra región creemos que podemos avanzar en esa dirección. También desde UNICEF, pero también del sector regional, estamos moviendo el tema de sensibilización y campañas, trabajando junto con las colegas y los colegas de comunicaciones y de advocacia de UNICEF para movilizar la sociedad y asegurar que haya una cierta presión política en ese sentido, ¿no? La tercera área de nuestro plan regional incluye la parte de generación de evidencia y guías. Entonces, pues generar evidencias y no solo de las brechas, pero de cómo está funcionando la formulación de las políticas públicas, pero también la implementación y la guía para asegurar que después de leyes y de las políticas públicas tengamos, pues que los gobiernos tengan el apoyo necesario para asegurar la implementación, ¿no? Entonces, por ejemplo, con Brasil, quien ha avanzado un poco más rápido en la región, estamos preparando un trabajo de análisis para documentar buenas prácticas a nivel municipal y estadual, porque ya hay municipios que han avanzado en la implementación, pero también formular una guía de operacionalización de la ley para que cuando vengamos a hablar con Ecuador o Perú, por ejemplo, no solo hablemos de la ley, pero también tengamos de manera práctica guías que apoyen a las autoridades a implementar a nivel local, ¿no? Para asegurar que no haya esta brecha entre ley nacional y lo que pasa a nivel local. Y finalmente continuaremos tanto en emergencia cuanto en situaciones de desarrollo y apoyo con entregas de servicios de calidad para personas menstruantes desde UNICEF y con los socios, ¿no? Entonces, la parte de servicio y la parte de fortalecimiento de sistemas, de políticas, son dos áreas claves que continuaremos trabajando en la región. Y bueno, ahora paso la palabra a Rayane, que tiene más información y os compartirá un poco la experiencia de UNICEF Brasil en incidencia para llegar a esa ley, pero también un poco más acerca de la ley, a ver si otros que están escuchando y otras que están aquí se animan a movilizar y a mover la acción en ese sentido, ¿no? Entonces, Rayane, te paso la palabra y estoy por aquí caso necesites alguna complementación. Gracias. Gracias, Sonia. Hola, compañeras. Buenos días. Bueno, creo que es importante, como Sonia comentó, que en Brasil hemos avanzado bastante con el tema de la menstruación y de cómo podemos hablar de este tema a nivel de las escuelas y principalmente a nivel de política pública. Creo que es muy importante comentar que hicimos una publicación juntamente con el Fondo de Población de Naciones Unidas, con UNFPA, donde pudimos compartir unos datos y generar evidencias de la situación de la pobreza menstrual en Brasil. Y eso se fue muy importante, que se fue como un instrumento de advocacy para que podamos avanzar en las políticas públicas a nivel estadual, municipal y también a nivel nacional. Porque eso se fue muy importante porque la sociedad, los estudiantes, las universidades y otros órganos también pudieron agregar nuestras informaciones como parte de sus estudios y decir a los tomadores de decisiones que necesitamos pensar, estructurar políticas y acciones concretas para avanzar en los derechos de las niñas, de las mujeres. Y eso se fue muy importante y tuvimos un alcance en las medias, entonces estuvimos en la internet, en todos los medios de comunicación, que eso se fue muy importante para decir la importancia de hablar del tema de pobreza menstrual y cómo podemos avanzar en las políticas. Y bueno, eso se fue muy importante porque involucramos no solamente el equipo de UNICEF Brasil, porque tuvimos la participación de nuestras áreas de comunicación, adolescentes, género, salud, WASH, educación, y también nuestra área de PFP como parte de este gran momento para impulsar el tema de pobreza menstrual. Y eso se fue muy importante porque también se puso la creación de nuestra equipa, de este equipo de WASH en Brasil. Entonces eso fue muy importante porque ahora tenemos en nuestro programa regular para los próximos años el tema de dignidad menstrual también como parte de nuestro trabajo y también no solamente de pensar en los insumos, pero también pensar cómo podemos entregar, compartir informaciones de calidad para los jóvenes, para los adolescentes, y también cómo ellos también pueden incidir a nivel de sus escuelas y también con los municipios a través de nuestras estrategias como CELUNICEF o la Agenda Ciudad UNICEF, que son dos estrategias muy grandes de UNICEF en Brasil, donde los jóvenes tienen oportunidades de compartir sus objetivos, sus pensamientos, y eso está conectado a las políticas públicas con los municipios y también con los estados. Próximo. Sí, eso creo que es lo más importante porque conseguimos avanzar en la generación de evidencia con esta publicación sobre dignidad menstrual. También hicimos muchas informaciones utilizando las redes sociales, producción también de material. Hicimos muchas rondas de conversaciones con los adolescentes en las escuelas, con los centros de referencia de asistencia social. También involucramos también los maestros, los otros jóvenes también para que estén ahí y que puedan utilizar todo nuestro conocimiento como parte también de advocacy. Y creo que también es muy importante decir que también involucramos a las empresas, el sector privado para que también puedan apoyar en algunas acciones puntuales a nivel de nuestros territorios. También pensando en cómo podemos utilizar estos espacios para compartir informaciones con los adolescentes. Entonces, que los adolescentes reciban informaciones sobre dignidad menstrual, pero también puedan avanzar en los temas de protección, de salud, de autoestima y todos los otros temas que también podemos avanzar. Sí, y eso también es muy importante pensar cómo podemos avanzar en el futuro. Como Sonia nos comentó, esta parte de la política pública para nosotros fue muy importante, porque antes mismo de tener un proyecto de ley a nivel nacional, con nuestra publicación fue posible también que los estados y los municipios también puedan avanzar, en las políticas públicas estaduales. Entonces, la sociedad civil utilizó de estas informaciones para hacer una presión también. Entonces, antes mismo de tener una política pública a nivel nacional, los estados avanzaron en políticas en sus estados, garantizando la distribución de toallas sanitarias a los alumnos de primario y secundario, garantizando personas en situaciones de mayor vulnerabilidad. Entonces, eso fue muy importante, porque hizo una presión a nivel nacional para que sea aprobada. Entonces, nosotros ahora, como parte de UNICEF, estamos también apoyando a los estados, a los municipios también para acompañar la implementación de la ley nacional. Entonces, pensar cómo podemos operacionalizar toda esta estructura, garantizar también esta guía de monitoreo también de la implementación de la política pública, y también garantizar buenas pláticas para otros países. Y creo que también es muy importante pensar que debemos avanzar en las políticas públicas, pero también tener a los adolescentes y los jóvenes como parte de la política pública, que ellos sean capaces de invitar, de involucrar a sus gobernantes, sus gobernantes y todos los espacios de toma de decisiones, para que ellos también puedan decir lo que quieren, cómo quieren pensar la política pública para garantizar sus derechos a la salud menstrual. Entonces, es muy importante pensar que ese investimiento, cuando hablamos de políticas públicas, debe ser no solamente a nivel del gobierno, pero también con el apoyo e investimientos en los adolescentes. Creo que eso es muy importante. Y para nosotros estaremos acompañando y pensando también en otros momentos para organizar y crear esas guías de buenas prácticas, pensando todas las oficinas que hicimos a nivel de los territorios también, y cómo garantizar una metodología que pueda empoderar a todas las niñas y mujeres que estamos trabajando. Sí, es eso. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Cuando hablaba con Sani, hablábamos de que fuese inspirador, y yo creo que ha sido totalmente inspirador para todas las personas que escuchan, porque uno de los principales retos que nos encontramos en el trabajo en terreno, en el trabajo en incidencia, en diferentes niveles, es muchas veces la frustración de que eso se transforme en políticas y que realmente se apliquen. Y yo creo que el proceso que habéis explicado es inspirador, es bastante claro, desde la movilización ciudadana con un tema muy concreto que es la pobreza menstrual, ese ciclo de generación de evidencia, incidencia, a través de partenariados, a través de partenariados públicos privados, a través de los medios de comunicación, y luego cómo se transforma eso en ley y se operacionaliza, perdón, y cómo se busca la participación de las personas en la generación de esas políticas. Lo que mencionabas antes de los jóvenes o de la ciudadanía, para que esas políticas respondan realmente a sus demandas, pues es lo que siempre hablamos de centrar nuestros proyectos en los usuarios o en los titulares de derechos. Entonces, yo creo que el progreso, lo que habéis explicado, muchísimas gracias por la síntesis, porque ha sido muy claro y, bueno, yo creo que muy tangible, que es lo que estábamos buscando después de las sesiones de esta mañana, donde sí que vemos esos marcos, donde vemos los vacíos, pero vemos que realmente esas políticas pueden ser leyes y se pueden operacionalizar. Las preguntas se pueden hacer en el chat. Sani, si quieres añadir alguna cosita o damos paso a la siguiente ponente. Gracias, Juan. No, más ahora sí que no ponente. Estamos disponibles para contestar por el chat y quedaremos hasta el final para cualquier discusión. Gracias. A ti, muchísimas gracias. Pues, no sé, Natalia, si estás online. Sí, por lo menos días. Muy buenos días, Natalia, ¿cómo estás? Bien, Pablo, muchas gracias. Muchas gracias. Pues nada, os presento a Natalia, que es directora del sistema de cuidado de la Secretaría Distrital de la Mujer de Bogotá. Es economista con un máster en género por la Universidad Nacional de Colombia, de la que también ha sido profesora. Vocera de la campaña de menstruación libre de impuestos, que nos contará después. Y asesora en el Congreso en la Comisión de Equidad de la Mujer, entre otras muchas cosas. Muchas gracias, pero te voy a dejar estos minutos para ti. Así que cuando quieras, Natalia, gracias por estar con nosotras. Muchísimas gracias a la Universidad por la invitación y a la organización, a la ONG de Agua y a la Acción contra el Hambre y a todas las personas presentes, a mis colegas de panel, por promover este tipo de espacios. Yo voy a proyectar una presentación. ¿Me confirman que la estén viendo, por favor? Bueno, yo les voy igual contando mientras logramos poner la presentación. Bueno, como lo decía Pablo, yo fui una de las voceras de la campaña de menstruación libre de impuestos en mi país, en Colombia. Colombia ha sido uno de los países que ha logrado eliminar los impuestos a las toallas higiénicas y tampones, gracias a la movilización social, al movimiento de mujeres, al movimiento feminista. Y Pablo me invitó para poder compartirles lo que fue la experiencia de cómo Colombia logró ser el primer país en eliminar lo que nosotras hemos denominado los impuestos sexistas. Y la idea es que hoy les pueda contar un poco sobre lo que fue esta campaña en estos 15 minutos que tenemos. Entonces, nuestra campaña se denominó Menstruación Libre de Impuestos e hizo parte de un grupo, la lideró un grupo que se llamaba Grupo de Género y Justicia Económica de la Red por la Justicia Tributaria en Colombia, que es una ONG que ha hecho control fiscal a las últimas reformas tributarias que ha implementado en nuestro país. Si quieres, continuamos. Angie, te agradezco contarles que este grupo estaba compuesto por mujeres de distintos orígenes. Habían académicas, expertas en tributación, pero también mujeres activistas del movimiento feminista, sindicalistas y todas académicas. Nos unimos con la idea de poder estudiar cómo las políticas tributarias afectaban específicamente a las mujeres, cuáles eran esos sesgos que tenía la tributación. Hicimos un estudio juicioso en nuestro país de la política fiscal, de la política tributaria para identificar cuáles eran los sesgos de género. Encontramos muchísimas cosas. Yo me voy a centrar específicamente en lo que tiene que ver con los artículos de protección a la administración. Y en ese sentido, una de las cosas que encontramos fue que efectivamente nuestro país contaba, como muchos países en América Latina, con lo que nosotras hemos denominado impuestos sexistas, que desafortunadamente siguen presentes en la mayoría de países de nuestra región, de América Latina. Y que en nuestro país llevábamos por lo menos tres décadas con la presencia de estos impuestos. Y que, como lo dije hace un segundo, ese impuesto logró ser tumbado gracias a la campaña Menstruación Libre de Impuestos. ¿Por qué decimos que es un impuesto sexista? Yo creo que eso es importante, digamos, mencionarlo. Si quieres, pasemos, Angie. Esta es una foto del grupo cuando inauguramos la campaña. Aquí hay varios artículos de prensa de lo que fue esa campaña, de nuestras investigaciones, ¿cierto? Que pueden ser retomados. Si alguien quiere profundizar en Google, en Internet, sigamos, porfa, Angie. Cuando nosotros analizamos el peso, digamos, impositivo del IVA, ¿cierto?, en varios países de nuestra región, de América Latina, vamos a encontrar muy rápidamente que el IVA pesa entre el 5 y el 8% de, pues, el recaudo fiscal de nuestros países. Es un impuesto que, desafortunadamente, pues, sigue siendo uno de los principales recaudadores de los recursos públicos de nuestros países. Y luego, porfa, sigamos, lo que hicimos fue mostrar cómo, en varios países de la región, el IVA a las toallas higiénicas y tampones era igual a la tarifa máxima del impuesto general del IVA. Para nosotras, esto es un impuesto sexista. Como ustedes saben, el IVA es un impuesto al consumo. Cada vez que vamos a un supermercado, el Estado nos cobra un impuesto por consumir X o Y producto. Y lo que nos ha dicho, pues, la teoría económica es que los artículos de primera necesidad no deben estar grabados con este impuesto o deben tener una tarifa diferencial. Sin embargo, si ustedes ven, en todos los países de América Latina, la tarifa general del IVA es igual a la tarifa del impuesto a las toallas higiénicas y tampones, con excepción de Colombia, donde ven que las columnas rojas es el impuesto a las toallas higiénicas, las columnas moradas es el impuesto general del IVA. En Colombia, hoy, el impuesto a las toallas higiénicas y tampones es del 0%, pero en todos los países de la región, creo que recientemente tal vez hay un país, me parece que fue Costa Rica y Bolivia, creo, bueno, tengo que confirmar que lograron tumbar el impuesto, pero este, digamos, es el panorama de hace pocos meses en donde efectivamente los estados siguen asumiendo que las toallas higiénicas y los tampones no son artículos de primera necesidad y siguen cobrando a las mujeres un impuesto que a nuestro juicio es sexista, porque lo que genera este impuesto es la necesidad de consumo de estos productos de protección a la menstruación que viene por una necesidad biológica, ¿cierto? Solamente las mujeres menstruamos y en ese sentido lo que quiere decir estos estados es que el hecho de ser mujer y menstruar o de menstruar por ser mujer genera la necesidad de consumir ciertos artículos y pagar un impuesto específico por hechos, casi que el hecho generador justamente es la menstruación y por ende el hecho de ser mujer y a nuestro juicio, pues esto se constituye en un impuesto por ser mujer y por ende es un impuesto sexista, o sea, contrario pues a toda la normatividad a la que se han acogido nuestros países que contrario a eso, pues han hecho un compromiso de en el ámbito económico reducir las desigualdades y claramente este tipo de impuestos y este tipo de políticas hacen todo lo contrario. Si analizamos en la siguiente gráfica el valor que le está costando a estos, en estos países la generación de este impuesto si puedes por favor pasar Ángel, te lo agradezco. Aquí podemos ver en la tabla más adelante por favor te devolviste es hacia adelante más por favor aquí podemos ver en esta tabla es que no sé, algo está pasando con la presentación Es que va con un poco de retraso creo Sí, bueno a continuación van a ver una tabla mientras se mueve la presentación en donde pueden ver exactamente esta el valor en dólares de lo que le cuesta a las mujeres el impuesto en estos países aquí podemos ver cuánto es la tarifa del IVA en estos países la tarifa general que en teoría reitero no debería ser para las toallas higiénicas y tampones sino para los productos del uvo claramente las toallas higiénicas y los tampones no son un uvo ¿cierto? pero aquí podemos ver que más o menos el costo promedio es de 70 millones de dólares al año por país en el pago de estos impuestos continuemos por favor y en ese sentido quiero explicarles un poco a partir de esto cómo hemos calculado el costo de estos impuestos existentes si calculamos un precio por unidad de las toallas higiénicas por ejemplo de 500 pesos colombianos y asumimos que cada mujer debe consumir aproximadamente 25 toallas higiénicas al mes siguiendo todas las recomendaciones médicas de cambiarlas cada ciertas horas para no enfrentarnos a enfermedades como el shock tóxico entre otras que suelen ser incluso mortales para las mujeres por no hacer una adecuada digamos higiene del uso de estos productos eso significaría que las mujeres en promedio estaríamos consumiendo 325 toallas higiénicas al año lo cual esto es la moneda colombiano sería un gasto anual de 161 mil más o menos estoy hablando entre 40 a 50 dólares al año cierto por mujer en Colombia tenemos entre 13 y 14 millones de mujeres en edad reproductiva lo cual nos daría un gasto total de las mujeres en toallas higiénicas de 2 billones de pesos y si uno calcula pues la tarifa que fue lo que vimos en la tabla anterior justamente pues el resultado es que en promedio en América Latina las mujeres estamos gastando 70 millones de dólares al año le estamos pagando a los estados por los impuestos sexistas ese es un costo que estamos asumiendo por ser mujeres en América Latina sigamos por favor para el caso de Colombia Colombia tuvo en 1963 una tarifa diferencial de IVA para estos productos en el 74 esa tarifa subió a la tarifa general digamos equiparándose a la tarifa de los productos de lujo en 1998 estos productos quedaron excluidos de este impuesto en el año 2002 volvieron a tener la tarifa general en el año 2016 gracias a nuestra campaña bajaron a tener una tarifa diferencial del 5% del IVA y a partir del año 2019 cuando tumbamos el impuesto quedaron exentos de IVA esa es un poco como la historia en nuestro país de cómo ha sido la tributación de este impuesto sexista sigamos y por supuesto pues que esto tiene graves implicaciones en la feminización de la pobreza y en la ampliación de brechas dado que las mujeres como bien lo saben todavía por ejemplo en nuestro país tenemos una presencia de una brecha salarial del 20% una informalidad femenina del 60% el 31% de los hogares con cefactura femenina son pobres con la pandemia estos indicadores por supuesto están mucho más radicalizados tenemos que en Colombia hay 5 millones de mujeres sin ingresos propios nuestra participación en el mercado laboral y en América Latina en promedio es del 50-56% está bajado muchísimo con la pandemia la tasa de desempleo ha subido muchísimo hoy en Colombia está aproximadamente en el 20% para las mujeres jóvenes entonces un poco el análisis es las mujeres tenemos dobles y triples jornadas con los trabajos no remunerados ganamos menos por la brecha salarial cierto nos enfrentamos a todas estas desigualdades económicas y aún así los estados promueven una tributación sexista en donde debemos pagar impuestos por el hecho de ser mujeres ante esta realidad sigamos por favor pues creamos esta campaña voy a hacer un resumen rápido dado que solo me quedan 5 minutos ¿en qué consistió la campaña? como les mostraba inicialmente este grupo de mujeres nos asociamos nos organizamos sin ninguna remuneración fue un trabajo digamos voluntario en el marco pues del activismo feminista creamos la campaña de menstruación libre de impuestos inicialmente intentamos hacer incidencia en el órgano ejecutivo en el ministerio de hacienda por ejemplo esa foto que ven abajo a la izquierda fueron varias de las movilizaciones y de los plantones que hicimos frente al ministerio de hacienda diciéndole al ministro no queremos pagar impuestos sexistas estuvimos en el congreso de la república la foto que ven arriba a la izquierda son algunas de nuestras colegas con la representante congresista Ángela María Robledo una de las congresistas feministas intentamos hacer incidencia fuimos oficina por oficina a todos los congresistas con un documento técnico explicando cómo la aprobación de estos impuestos profundizaba las brechas de género en materia económica y cómo a partir de un hecho biológico no se podía generar la tributación de un impuesto en ese momento que era el año 2016 estaba tramitando una reforma fiscal en el congreso de la república y aunque los congresistas y las congresistas no pueden tener iniciativa en materia tributaria si pueden modificar la iniciativa del gobierno y en ese sentido nuestra solicitud era que las toallas higiénicas y tampones pasaran a ser exentas de IVA o sea no tener IVA estuvimos también en las marchas por ejemplo el 25 de noviembre como lo pueden ver a la derecha haciendo incidencia en las calles en el movimiento de mujeres para que respaldara toda nuestra iniciativa y toda nuestra movilización sin embargo desafortunadamente ni el gobierno ni el congreso hizo eco completo a nuestra demanda el gobierno se negó digamos a admitir la solicitud y el congreso nos de alguna manera en el debate de la reforma tributaria disminuyó el impuesto estaba en un 19% lo disminuyó a un 5% pero igual el 5% de la tarifa eran miles de millones de pago del impuesto sexista entonces logramos como una victoria parcial y ante digamos la negativa del ejecutivo y el legislativo si quieres pasemos el 25 de junio del año 2017 nosotros tramitamos ante la corte constitucional este tercer poder público cierto de la mano de congresistas de la bancada de oposición una demanda por inconstitucionalidad esa demanda pues justamente lo que argumentaba era como el estatuto tributario la ley tributaria de nuestro país violaba la constitución en principios como el de la igualdad y la progresividad y estaba en contra de convenciones internacionales como la CEDAW y la Belén de Pará en donde reitero los estados se han comprometido a disminuir las brechas de género esa demanda es pública si la quieren conocer la hemos compartido con varios países que han intentado replicar en sus propias legislaturas este tipo de acciones jurídicas cierto sumamos a esta demanda muchas coadyuvancias que son como respaldos a esa demanda de organizaciones sociales de congresistas del movimiento de mujeres entre otras de personas naturales tramitamos más de mil coadyuvancias ante la corte constitucional y la magistrada Gloria Estela Ortiz que presidía en ese momento la comisión nacional de género de la rama judicial falló junto con toda la corte constitucional ella fue digamos la que llevó pues el caso a favor de nosotras en el año dos mil diecinueve se logra efectivamente un fallo favorable a de nuestra demanda en donde efectivamente pues se se respalda el hecho de la inconstitucionalidad de la ilegalidad de estos impuestos en nuestro país nosotras creemos que es un fallo histórico que es un fallo icónico a favor de los derechos menstruales de las mujeres en Colombia teniendo en cuenta que argumenta el fallo hay una discriminación indirecta hacia las mujeres con este tipo de impuestos es una sentencia pionera en donde se relaciona el acceso a las toallas higiénicas y tampones con otros derechos de las mujeres por ejemplo el tema de salud como pues lo mencionabas un segundo no poder acceder a estos productos por estos altos impuestos puede generar pues problemas de higiene menstrual cierto pero también lo relaciona con el derecho a la educación hay varios estudios Oxfam tiene varios estudios en donde demuestra como en países donde las mujeres no pueden acceder a las toallas higiénicas y tampones hay una diferencia en la matrícula educativa porque los días en los que las mujeres menstrual no asisten a la escuela cierto pero también está relacionado con el desarrollo de la libre personalidad dado que no poder acceder a estos artículos y mancharse en lugares públicos pues sigue siendo un problema para las mujeres entonces creemos que pues efectivamente hay un sesgo de género en estos impuestos reitero que siguen estando presidentes en la mayoría de países de América Latina creemos que este fallo ha sido un referente a nivel internacional para otros países hemos acompañado efectivamente a otras mujeres de otros países que están llevando a cabo este tipo de campañas siempre hemos estado abiertas cierto a hacer este acompañamiento en su momento si quieres llegamos quisiera contarles que para nosotras fue muy importante tener como aliadas a los medios de comunicación por ejemplo es una nota de prensa el 2 de diciembre 2017 donde el espectador que es uno de los más importantes de este país reconeció a este grupo como uno de los grupos sociales con mayor incidencia en pro de la igualdad de género y a partir de eso pues hemos abierto si quieres sigamos otras investigaciones relacionadas con estos temas como por ejemplo el tema de los impuestos rosas cierto la brecha que hay entre otros artículos principalmente los artículos de aseo cuando están dirigidos a los hombres a las mujeres que vienen constituyendo pues también de alguna manera unos impuestos simbólicos en contra de la igualdad económica de las mujeres sigamos esta pues es una foto del grupo en alguna de nuestras movilizaciones y ya para cerrar pues diría que lo primero es que somos unas convencidas de que la organización de las mujeres en estos temas está teniendo frutos a nivel mundial sabemos que el activismo por los derechos menstruales hoy es uno de los activos más fuertes en el mundo desde el movimiento de mujeres en américa latina después de colombia sé que han habido otros países que han logrado esta baja en los impuestos que se tramitan leyes Chile acaba de aprobar una ley justamente relacionada con este tema retero Costa Rica es importante que podamos de alguna manera también promover otro tipo de tecnologías para proteger la menstruación hemos hecho también pues nos hemos unido a otros movimientos ambientalistas cierto que están en contra de la utilización de toallas higiénicas y tampones promoviendo también a partir de políticas públicas por ejemplo en la entidad que yo trabajo en la Secretaría de la Mujer como es del Estado también promocionamos y subsidiamos la entrega de copas menstruales y como hemos venido elaborando políticas públicas a favor de los derechos menstruales de las mujeres así que esta fue la experiencia de la campaña menstruación libre de impuestos bonito histórico en la lucha de las mujeres en América Latina una victoria del feminismo por visibilizar y erradicar esta violencia económica que también opera desde los gobiernos hacia las mujeres y pues la idea es que en ningún país del mundo sigan prevaleciendo estos impuestos sexistas a las toallas higiénicas y tampones esto es lo que les queríamos compartir y pues muchísimas gracias por la invitación muchas gracias a ti has introducido antes hablábamos de pobreza menstrual pero se ha hablado del concepto de justicia económica que yo creo que es muy potente a la hora de aplicar esas leyes que decíamos antes y yo creo que el uso de la evidencia que también lo decíamos antes en demostrar que es un impuesto sexista que repercute en esa feminización de la pobreza yo creo que también hay un hilo argumental muy potente un cuerpo de evidencia muy potente justo para después llegar a la movilización ciudadana y a la organización de mujeres pero sobre todo a la constitución que es el caso que habéis acudido a esas demandas por discriminación que han tenido este fruto después de tanto tiempo vuelvo a decir que también ha sido muy inspirador porque es una demostración de cómo la organización de las personas la organización de las mujeres han conseguido un cambio de ley y han conseguido un impacto un paso más en esta lucha y en esta lucha por una justicia económica muchas gracias como decía antes las preguntas las podemos no sé Natalia si podrás permanecer un ratito más para después contestar las preguntas pero tenemos el chat abierto para las para las reacciones de las personas que están conectadas gracias pues ya corriendo damos paso a Blanca Blanca ¿estás ahí? Sí estoy aquí Blanca muchas gracias pues Blanca es una compañera de hace ya mucho tiempo es profesora del posgrado de agua saniente e higiene en cooperación internacional es especialista de UAS ha trabajado principalmente con Curroja forma parte de la unidad de emergencias de la Curroja y es una de las personas que más ha empujado para que dentro de la emergencia no solo se provea anti agua y desanamiento pero también se sistematice la parte de higiene y sobre todo de higiene menstrual y de incontinencia pues cuando quieras Blanca muchas gracias Pablo quería empezar bueno dando las gracias a la oportunidad de estar aquí a Curroja Español no que nos habéis dado a Curroja Español a estar en esta en esta jornada también a la Universidad de Alcalá a a Acción contra el Hambre a Angagua y a todas las personas que habéis tenido esta iniciativa y que habéis apoyado en la organización de estas jornadas que creo que se ha creado un espacio muy necesario para poder compartir sumar entre todas y mejorar así nuestras intervenciones y también a todas las personas que estáis ahí al otro lado de la pantalla que sin vosotras esto no sería posible voy a empezar compartiendo mi presentación a ver ¿la veis? sí ¿no? pues como ha hecho Pablo yo actualmente estoy en Curroja Española así que os vengo a contar cómo hemos abordado esta temática ¿no? de la gestión de la gine menstrual en contextos humanitarios desde Curroja quería empezar por esta frase ¿no? de agua, saneamiento y higiene sin dejar nadie atrás ¿por qué digo esto? ¿no? porque la menstruación no se detiene en las emergencias las mujeres y las niñas y las personas menstruantes seguimos menstruando en las emergencias pero desgraciadamente como estamos viendo a lo largo de esta jornada esta necesidad no se ha tenido en cuenta durante muchísimos años sino que ha sido en los últimos años cuando hemos empezado a abordar esta problemática e incluso actualmente no se aborda en muchas situaciones cuando se calcula que existen más de 26 millones de personas menstruantes desplazadas y es un dato muy importante yo me hago esta pregunta porque incluso a mí misma ¿no? y una de las primeras preguntas que me hacía cuando iba al terreno ¿no? cuando tenía que salir de misión para responder a una emergencia era calcular ¿no? cuántos productos de higiene menstrual ¿no? en mi caso pues tampones compresas desechables iba a tener porque no sabía si en el país donde iba a estar iba a tener acceso a estos productos de higiene menstrual a los cuales yo estaba acostumbrada y con los cuales me sentía segura ¿no? en cambio no teníamos esta necesidad ¿no? pero ni yo misma me lo preguntaba una vez en terreno ¿no? empecé en esto en el 2010 más o menos y en 2015 fue el primer proyecto donde yo personalmente introdujimos un poquito un pequeño componente de higiene menstrual simplemente para haceros una idea de la magnitud después ya hemos ido incluyendo un componente mucho más importante de higiene menstrual en los proyectos pero es una cosa que aún a día de hoy me llama muchísimo la atención también sobre mí misma es una autocrítica y quería seguir con esta pregunta y me gustaría que participaseis que escribieseis en el chat si podéis ¿cuántos días creéis que una mujer menstrua una mujer durante toda su vida en promedio? y las personas que no podéis escribir ahí pues en el chat porque estáis ahí en la sala si queréis también decirlo en voz alta voy a dejar de compartir un momento pantalla ya para leer vuestras respuestas si me deja sí, ahora 20 segunditos a ver si podéis 2100 ¿qué más? 20 1800 ¿alguien da más? 1200 obviamente depende ¿no? depende de la mujer cada situación en su mundo pero se calcula en promedio 2500 días 1500 3360 1500 no estáis no vais muy desencaminados ¿vale? el cálculo que se hace es de unos 2900 otra respuesta es de unos 2200 días durante toda la vida de la mujer esto si hacemos el cálculo vienen de los 5 días por 12 5 días que duran en promedio en la menstruación ¿no? por 12 meses al año esto supone un total de 60 días o sea durante cada año las mujeres tenemos 2 meses enteros la regla la menstruación ¿vale? y durante estos 2200 días que se calcula durante un promedio de unos 36 años de que va el periodo desde la menarquia hasta la menopausia ¿no? estos son unos 6 años enteros ¿vale? 6 años de nuestra vida enteros estamos con la menstruación esto en algunas culturas supone que las mujeres no tienen acceso a la educación no tienen acceso al trabajo no pueden salir de casa o se ven incluso obligadas a dejar la vivienda familiar ¿no? e irse a otras habitaciones ¿no? o a otros cubículos en unas condiciones bastante deplorables como ya sabemos simplemente para que nos hagamos una reflexión son 6 años de nuestra vida utilizando esos productos higiene menstrual en los cuales muchas de las personas no tienen acceso y voy a seguir a ver ¿estáis viendo la pantalla con la presentación? hemos ido vale entonces ahora ya voy a comentaros cómo hemos abordado esta problemática esta automática desde el movimiento de la Curroja os voy a contar que se ha hecho desde la Federación Internacional de la Curroja y que hemos hecho desde Curroja Española no sé si estáis muy familiarizados con la estructura del movimiento internacional de la Curroja tenemos la Federación que es la Federación Internacional de Sociedades de la Curroja y de la Mediana Roja que es la organización que da apoyo a las diferentes sociedades nacionales o Cruces Rojas o Medialunas Rojas voy a utilizar solo la palabra Curroja para simplificar en los diferentes países y también coordina el trabajo de estas y luego ya tenemos a las Cruces Rojas que hay una en cada país hay 192 Cruces Rojas las cuales ya ponemos en práctica intervenimos en las emergencias y en el día a día si la Cruz Roja de un país no tiene la capacidad suficiente para responder a un problema puede apelar a la federación y así solicitar el apoyo de la federación el cual puede solicitar la ayuda de otras cosas Rojas bueno ha sido intentar encuadrar aunque no sé si al final lo he se liado más empezamos en 2005 en este momento aunque ya previamente se venían distribuiendo kits de higiene que eran kits de higiene familiares para una emergencia en Pakistán y aquí en esta emergencia se distribuyeron estos kits de higiene que contenían algún material higiene menstrual como eran compresas pero compresas desechables de un solo uso ¿qué pasó? que las mujeres de Pakistán no estaban acostumbradas a utilizar este tipo de material y nos acompañaron además de información estas distribuciones ¿qué pasó? que estas toallitas higiénicas o estas compresas acabaron destinándose a otros usos que no eran el de la higiene menstrual además eran kits familiares que se repartieron por familias sin tener en cuenta cuántas mujeres había en esa unidad familiar pero pasó un largo periodo a pesar de ya saber que teníamos ahí un problema pasó un largo periodo de tiempo hasta que en 2012 una persona que trabajaba en la federación pues cayó en sus manos un estudio precisamente de UNICEF en el cual se abordaba la problemática del manejo de la higiene menstrual entonces a partir de ahí empezaron a desarrollar un proyecto que se implementó a partir de 2013 primero en Burundi el proyecto piloto y luego en otros países de África del Este en el cual se empezaron a testar diferentes materiales y se definieron entonces desarrollaron kits ya de higiene menstrual individualizados para las mujeres y además con diferentes opciones bien fuesen toallitas higiénicas de un solo uso o de varios usos de tela o paños además con otros artículos necesarios también para realizar una correcta práctica de la higiene menstrual todo este proyecto va del 2013 hasta el 2017 como esta información ya nos iba llegando a Curroja Española que es lo que hacemos nosotros nosotros realizamos la primera formación sobre higiene menstrual en los equipos de respuesta a emergencia de saneamiento masivo que somos las personas los que nos vamos a encargar de responder a estas necesidades de saneamiento y de promoción de la higiene cuando hay una emergencia tengo que decir que esta sesión no estaba realmente incluida dentro del currículo formativo sino que fue más a raíz de que sabíamos que había que hacer algo y se le pidió a un grupo de voluntarios y les apetecía hacer algo y ellos crearon esta sesión que se dio fuera horas de la formación aprovechando también la coyuntura y el éxito de esta formación de esta primera sesión en el encuentro que realizamos todos los equipos de respuesta a emergencias no solo en el ámbito UASH sino también de logística de distribuciones de salud y Telecom también se hizo otra sesión y a finales y a finales del 2017 la ERU el equipo de respuesta a emergencias internacionales de salimiento masivo fue desplegado a Bangladesh para dar respuesta a la emergencia por movimientos de población en aquel país aquí ya se distribuyeron productos higiénicos acordes al contexto y a la preferencia de las mujeres de allí que además fueron acompañados con demostraciones de su uso para mejorar su uso y prevenir posibles infecciones por el mal uso como ya han comentado algunas compañeras anteriormente y también de formaciones sobre la menstruación en general acompañado también de la construcción de infraestructuras como en este caso fue baños espacios de baño para las mujeres donde pudiesen atender de una manera digna segura y privada sus necesidades de gestión de la higiene menstrual siguiendo acabando el 2017 entramos en el 18 que pasó muchísimas cosas primero se publicó el estudio de caso con todos los resultados de los proyectos implementados del 2013 al 2017 además sabemos que como se ha nombrado en la gestión de la higiene menstrual hay multitud de sectores involucrados no solo los WASH pero en la federación se decidió que WASH iba a liderar la higiene menstrual en coordinación con los otros sectores ¿por qué se decidió esto? porque entendemos que la gestión de la higiene menstrual tiene tres componentes como son el acceso a los materiales y artículos adecuados a los de artículos de higiene el segundo conveniente que es muy importante y pues esto recayó en WASH también se necesita un acceso a unas instalaciones de agua, saneamiento higiene privadas seguras y apropiadas sin olvidar el tercer componente que es igual de importante que es la información sobre menstruación y higiene por esta visión y por esta forma de trabajar que tenemos dentro de la curroja sobre la higiene menstrual se decidió que WASH era quien debía tomar el liderazgo eso sí cuando hay una emergencia y el WASH no sale desplegado una intervención WASH hay otros sectores como puede ser protección que lideran la respuesta en promoción de la higiene además en el 2018 también se creó la comunidad de higiene menstrual que está abierta a todas las personas o sea que os animo a que participéis en ella está en la plataforma de aprendizaje de la federación con el objeto eso de poner en contacto a personas para aprender y mejorar las intervenciones sobre higiene menstrual y por último tuvo lugar el taller en Beirut sobre higiene menstrual en este taller no solo asistieron cruces rojas de los cinco continentes de África de Asia Oceanía Europa y América sino que también intervinieron otras participaron otras organizaciones como en la Universidad de Colombia que acababa de desarrollar su manual de higiene menstrual y también WASH United que son los que lideran y los que están organizando el día de la higiene menstrual que como sabéis tendrá lugar el próximo 28 de mayo la federación es una colaborativa en esta difusión con WASH United y desde Curroja Española ¿qué hacíamos? pues creamos también un grupo de trabajo sobre higiene menstrual y participamos en tanto en la comunidad de higiene menstrual creada por la federación como en el taller global que se celebró en Líbano en 2019 la federación ya publicó la guía para abordar las necesidades esta guía es muy práctica está basada en la estructura en la forma que tenemos de trabajar la promoción de la higiene dentro del movimiento dentro de la federación internacional y para así que se pueda abordar fácilmente y que sea muy fácil para implementar en los equipos en terreno no hemos creado otra estructura paralela sino que está integrada dentro de nuestros proyectos WASH en general os animo también a que la consultéis porque además tiene una serie de guía de herramientas muy prácticas para poder implementar estos proyectos de manera bastante fácil además considero que son unas buenas herramientas porque están en Word no en PDF con lo cual se pueden adaptar fácilmente y manejarlas cambiarlas y adaptarlas a los diferentes contextos y desde Curroja que hicimos este año pues seguimos trabajando con el grupo de trabajo y desarrollamos formaciones fichas de sesión tanto para formar a nuestros voluntarios aquí en España como para que los equipos las pudiesen utilizar y facilitar esa implementación ya en terreno y no tuviesen que empezar de cero ya darles las herramientas para que pudiesen lanzar directamente la intervención en higiene menstrual después de esto 2020 que hicimos 2020 la federación en su papel de apoyar el trabajo y de coordinar el trabajo publicó este documento que es de aprendizaje de otras sociedades nacionales o sea de otras cruces rojas sobre diferentes experiencias llevadas a cabo en diferentes países sobre la gestión de la higiene menstrual y en cruz española que pasó pues llegó Honduras o llegaron los huracanes de Tayota a Honduras así que fue desplegada el aire de saneamiento masivo otra vez para responder a las necesidades creadas tras el paso de estos dos huracanes en la cual ya desde un principio abordamos las necesidades de gestión de la higiene menstrual pero además por primera vez abordamos también la incontinencia y quería aprovechar también este foro para lanzar un poquito ahí la atención sobre la incontinencia porque es una necesidad que también está en terreno que normalmente no la atendemos que afecta gravemente a la dignidad de las personas y como la higiene menstrual no se detiene con las emergencias además si nos vamos a esfera la norma 1.3 habla de atención a la higiene menstrual en continencia o sea que habla de que las mujeres y niñas en edad de menstruación y los hombres y mujeres con incontinencia tienen acceso a productos de higiene y a instalaciones adecuadas para su dignidad y bienestar o sea que creo que es una necesidad que también tenemos que plantearnos para futuras intervenciones y después de todo esto hasta el 2020 que hemos hecho en estos dos últimos años pues para seguir trabajando en el tercer componente que es el acceso a instalaciones adecuadas de agua saneamiento de higiene se ha estado trabajando por parte de la federación de curruja libanesa y la curruja británica en este manual con diferentes diseños para unas instalaciones de wash que contemplen las necesidades para realizar una adecuada higiene menstrual y además también que sean accesibles o sea que no nos dejemos a nadie nadie fuera esto es lo que se ha hecho desde la federación se ha publicado recientemente el 21 de marzo del 2022 fue un proyecto que se implementó en el valle del beca y en Líbano y además se está trabajando también en incontinencia se está trabajando en un caso de estudio también sobre incontinencia que se publicará creo que en julio de este año así que también en breve estará estará disponible y en curruja que es lo que estamos haciendo en curruja española pues seguimos con las formaciones ahora estamos preparando una formación sobre promoción de la higiene en el cual la higiene menstrual y la incontinencia van a formar parte de ella está prevista para finales de este año y con esto vamos a crear un pack formativo en español que compartiremos con la federación para que ellos lo puedan compartir con las otras cruces rojas de América Latina y así también mejorar las capacidades de esas cruces rojas para responder a estas necesidades y esto es un poquito lo que hemos hecho hasta ahora todo el recorrido impulsado desde la federación y como lo hemos aplicado a nivel de curruja española si queréis saber más os dejo aquí los enlaces donde podéis encontrar todos los documentos sobre los que he hablado los podéis encontrar en la página web de Watson Mission Assistant que ahí es donde está todos los recursos publicados de la federación además tenéis el catálogo de productos de emergencias de la federación internacional de la curruja y también del comité internacional de la curruja donde ahí tenéis también los diferentes kits de higiene mensual que se han creado los podéis tomar también como ejemplo y por último la página web de la federación internacional de la curruja la página perdona la plataforma de aprendizaje donde os podéis unir a la comunidad de higiene menstrual y nuestros retos para el futuro pues es seguir trabajando en agua saneamiento y higiene como he empezado sin dejar nadie atrás y en ello estamos gracias a todos Muchísimas gracias Blanca y gracias por ajustarte porque eran un montón de cosas pero justo esta mañana cuando estamos introduciendo el tema hablaba de esas demandas que tenemos desde los equipos de terreno de tener herramientas formación para integrar esta componente de los programas porque al final hacemos actividades pero esas actividades van encaminadas a conseguir dignidad realizar derechos y tener un impacto en las vidas de las personas y no solo la ejecución de actividades y los equipos se dan cuenta que si no se integran de una forma sistemática con evidencia y con conocimiento ese impacto social no se va a conseguir podremos poner facilidades para el lado de manos pero no conseguiremos el objetivo y me ha gustado mucho como has hecho esa transición que yo creo que la hemos sufrido muchas de las organizaciones humanitarias como poquito a poco y con la experiencia nos hemos dado cuenta de que nos dejábamos cosas muy importantes detrás y que el conocimiento que necesitamos para eso es mucho más complejo que el técnico al final el establecer una red es fácil pero el entender las personas la empatía con las personas y buscar y conseguir evidenciar y medir el impacto social y como estamos cambiando la vida de las personas para bien pues es una de las cosas que bueno en el proceso que nos has dicho que es de aprendizaje y súper generoso por todos los materiales que tanto la Curroja Española como la Federación ponen a disposición del resto lo agradecemos mucho y ahora pues bueno en este foro yo creo que va a ser un espaldarazo para que esto llegue justamente a esas personas que están en terreno y que se enfrentan con estos esta complejidad que algunas veces es el trabajar en estas condiciones así que muchas gracias pues damos paso a perdón un segundín que se me ha quedado bueno la última la última ponencia de esta tarde es Mariña que viene de Cromosomos X ella tiene un título doble en periodismo y en audiovisuales trabaja como decías para la parte del dinero en la parte de comunicación y medios y en la parte pasional fundadora de Cromosomox y Cromosomos X y bueno trabajando en incidencia y en cambiar la sociedad pues cuando quieras gracias bueno en primer lugar gracias a todas por darnos este hueco para poner un poco también en relevancia la parte del tabú que creo que pues que es un poco la tarea pendiente y es un poco lo que hacemos en Cromosomos X desde el activismo menstrual aquí en España y también en terreno por contaros un poco bueno somos una asociación súper chiquitita que nace en Galicia y lo que hacemos bueno tenemos dos vertientes de trabajo una en el sur global y otra en el norte pues de momento en Galicia lo que hacemos es corregir la desigualdad de género que provoca los reglas en el sur global a través de iniciativas que parten de la educación y la formación a las mujeres que pues desde relevantes para la sociedad pero también educadoras en los bueno en estos terrenos y repartimos dispositivos de higiene menstrual sostenibles o sea más o menos nosotras siempre lo que tú decías de dar un poco la voz el voto y la decisión a las niñas y a las adolescentes es importante pero sí que nosotras teniendo muy en cuenta también lo que comentabais de los problemas derivados de una mala gestión de los residuos y que apostamos siempre por productos sostenibles lo que hacemos aquí en España es más una labor de formación dado que consideramos si estamos seguras vaya de que es una tarea pendiente la educación menstrual en los colegios entonces esta es un poco nuestra dualidad aquí en España rompemos tabúes y en el sur global de momento en República Dominicana y Ecuador formamos y defendemos pues que hay que avanzar un poco de esta significación más de salud y hablar de la dignidad como hablaban mis compañeras bueno súper rápido también como acaba de comentar Cruz Roja un poco la pobreza menstrual nosotras también la entendemos bueno como todo el mundo entiendo yo como que también se ha hablado por la mañana con una triada por una parte es la ausencia de dispositivos por otra parte la infraestructura y por último la educación que es en la que nosotras ponemos el acento al final de lo que nos hemos dado cuenta y de lo que estamos seguras es que de lo que lo que no se nombra no existe y el primer problema que tiene la menstruación es que no hablamos de ella de hecho y esto también me parece curioso estamos hablando de la menstruación pero pocas veces se oye la palabra sangre o sea como que también estamos creando una entelequia alrededor del manejo de la higiene menstrual que se está dejando fuera que es un fenómeno biológico que es que cinco días al mes sangramos por una parte bueno y a mí me gustaría ir como todo el rato mostrando por una parte la pobreza menstrual desde eso la ausencia de dispositivos la ausencia de infraestructura y la ausencia de educación y luego viendo como también hay unas carencias en las políticas que hacen que pues que sea más difícil abordarlo porque obviamente es un tabú en el primero de los casos cuando pensamos en la infraestructura el hecho de que menos de o sea que menos de un tercio de las escuelas del mundo tengan baños esto también habla de lo poco normalizada que está la cuestión menstrual en los despachos donde se decide cómo se construye un cole qué coles se construyen y cómo se hacen los servicios es verdad que es esperanzador y yo creo que esta jornada también nosotras nos llevamos como un halo de esperanza en este sentido de que se están haciendo cosas y se están haciendo bien pero el tabú está impidiendo que se avance o que se haya avanzado con la rapidez que esto necesita porque menstruar es una urgencia en cuanto a los dispositivos de gine menstrual y esto también es súper importante el hecho de que 500 millones de mujeres no tengan recursos para gestionar su menstruación esto significa comprar dispositivos y también por bajarlo a la tierra y que lo entiendan también las abuelas dispositivos son compresas, tampones, bragas menstruales y copas menstruales que también me parece que poco hablamos de este dispositivo cuando es de los más respetuosos con el medio ambiente pues aquí también encontramos un gran tabú porque incluso en la forma que tenemos de gestionar nuestra menstruación a nivel de dispositivos estamos subrayando el tabú por ejemplo el hecho de el tampón que nos lo voy a bajar bastante porque me parece que evidenciar el tabú es hablar de ello con esta normalidad y que dejemos de hablar lo que os decía de la entelequia y lo veamos de frente pues el hecho de que haya un tampón que nos lo quitamos tiramos de la cisterna y desaparece estamos también un poco como dándole la espalda o no entendiendo lo que significa menstruar sin poder reconciliarnos con el proceso otra cosa que es como muy típica que habla del tabú menstrual es el hecho de que incluso el dispositivo menstrual que usamos parece que nos dignifica que quien tiene poca regla y utiliza un tampón mini parece que eso es como más limpio que quien tiene mucha regla y utiliza otro tipo cuando hablábamos de esta ponencia a mí también me parecía muy interesante aterrizarlo porque creo que hay una parte de esto que al final sí que se queda en las casas y que se sigue quedando en las casas y hace que lo que sube al discurso público sea una parte más instrumental del manejo de la higiene menstrual que se deje fuera que se deje fuera nuestros procesos y la dignidad para con ellos y aquí está el tema para nosotras la educación es fundamental en esto es donde articulamos nuestros proyectos y la mayor fuerza que tenemos es en esto tener la oportunidad de hacer talleres con niñas con adolescentes con mujeres en España en riesgo de exclusión y ayudarles a que desde la demanda propia resignifiquen sus procesos el hecho de que en España la menstruación no tenga la higiene menstrual o la educación menstrual no tenga un espacio propio en los currículos escolares vuelvo a hablar de lo mismo de lo que nos falta por normalizar este proceso y hacer que las niñas lo resignifiquen lo suban a la esfera pública de una forma más integral y puedan vivir con dignidad y de manera plena vale este es el tema para nosotras menstruar no es un acto biológico o sea muy pocas veces hablamos del baile de hormonas que tiene lugar en nuestro cuerpo y estamos hablando de la consideración política de la menstruación ay que una mosca y entonces que estamos en historia y bueno y entonces eso como que yo considero y nosotras consideramos que partir de una de la parte más biológica de la menstruación y naturalizarla desde ahí nos va a ayudar a romper un poco la parte del estigma cuando hablamos de la menstruación como un fenómeno político estamos viendo como la sociedad ha resignificado o como hemos entendido y asumido nuestra menstruación desde un prisma muy poco natural lo relacionamos con la vergüenza lo relacionamos con la suciedad lo relacionamos con la exclusión y al final y una cosa súper importante es como todos los inputs que hemos recibido desde pequeñas están creando esta forma de entender la regla el hecho de que no haya ningún problema en ver violencia y sangre en una película de las 3 de la tarde en cualquier televisión pero la sangre de las compresas de la tele sean azules es la primera el primer input social que tenemos que nos aleja de lo que es la sangre y lo que es nuestro cuerpo y menstruar esa luz o sea aquí también me parece que cuando hablamos de una visión holística de la menstruación tenemos que hacerlo de una forma todavía más holística porque para que se pueda menstruar de una forma digna hay que entender la ciclicidad o sea estamos limitando la menstruación a los 5 días en los que se sangra cuando la menstruación es la primera parte del ciclo menstrual que interviene en 150 procesos del cuerpo de la mujer y que están completamente desplazados entonces si desplazamos si nos quedamos con la parte de la menstruación como urgencia también nos estamos dejando fuera todo el ciclo menstrual que es una componente fundamental en la salud de las mujeres y de la que nunca se habla cuando tú porque a mí me parece una cosa muy curiosa y que también comentabas por la mañana se comentaba en otra ponencia cuando hablamos de el peso que tiene el dolor en la relación con la menstruación me preocupa me preocupa porque nosotras podemos hacer una intervención en terreno formando a familias formando el personal educativo formando a las niñas y adolescentes a partir de capacitadoras que son las que tiene sentido que hablen con las niñas en su idioma de forma figurada pero también literal y lo que me preocupa es darme cuenta y a nosotras es también un debate interno muy importante la importancia que tiene el dolor en esto y cómo no va a haber un dolor asociado a la menstruación cuando la estamos entendiendo incluso desde el lenguaje como una enfermedad cuando estamos refiriéndonos a ella como estoy mala y con un montón de disfemismos que nos están condicionando la forma que tenemos de relacionarnos con nuestro proceso pues el punto de partida es entender que una menstruación sana es un símbolo de salud y que hay que cuidarse durante todo el ciclo y tenemos que entender en las políticas de manejo de higiene menstrual que no es dar dispositivos y conseguir que por supuesto es súper importante y es una carencia de la que hablaremos ahora es más importante todavía y si cabe resignificar esa menstruación para que el dolor no sea tal porque nosotras también lo que nos hemos dado cuenta y nos gustaría publicar estos resultados pronto es que cuando tú consigues que las niñas resignifiquen su menstruación el dolor disminuye y esto es muy fuerte porque al final lo que estamos viendo es que el tabú no solamente limita y avergüenza sino que está teniendo implicaciones directas en la salud de las niñas y las adolescentes bueno un poco el tema ya que estamos en la parte de políticas a mí sí que me parece que y como las otras ponentes han sido esperanzadoras yo sí que siento en el deber de agitar un poco el avispero y decir que yo considero que es una tarea pendiente el hecho de que como os contaba la parte en el currículo escolar incluso en España porque también es muy fácil y lo hacemos a menudo mirar a países del sur global y decir no hay infraestructura hay muchas limitaciones a los dispositivos y no hay educación pero en España según informes de PIRI el 20% de las mujeres tienen que tomar decisiones de bueno pues hay pobreza menstrual en España y tienen que decidir entre alimentación y productos menstruales por lo tanto es un problema que también hay aquí y en los currículos escolares como os contaba no hay un epígrafe concreto para esto entonces lo que hace esto es que bueno pues tengan que aparecer asociaciones como la nuestra que somos un poco sinceramente el parche al que nos llaman cuando a alguien se le enciende una luz y considera que oye que las niñas siguen escondiendo los tampones como si fuese algo ilegal en la manga y alguien que está pues un poquito más metido en el activismo menstrual que gracias empieza a tener más fuerza nos llama y vamos a suplir esa carencia que en los currículos educativos no está de los gobiernos por supuesto me encantó Natalia y gracias de parte de todas por haber encabezado esa lucha para el IVA superreducido en España no lo tenemos y a pesar de que se ha luchado mucho para eso y llevamos mucho tiempo demandándolo es una tarea pendiente y pone de manifiesto otra vez la violencia económica contra las mujeres y de la cooperación internacional un poco por lo mismo me parece que lo que nos falta o el camino que tenemos que ir es aterrizarlo parece que la parte educativa es la coletilla vamos a garantizar el acceso al agua la higiene menstrual es un derecho pero tenemos que aterrizarlo mucho más y tenemos que intentar que la parte de educación sea fundamental porque al final construir a un mundo mucho más libre una educación que permita que si se mancha una silla no pase nada y eso es mucho más fundamental y mucho más perenne que otro tipo de soluciones que a lo mejor solamente duran lo que dura nuestra intervención también por eso nosotras además de obviamente tratar de garantizar una oferta sostenida en el tiempo de los productos menstruales sostenibles que promocionamos nos parece muy interesante y muy importante y fundamental para hablar de un éxito en una intervención que no de vergüenza manchar la silla en cuanto a cómo hacemos esto una parte importante de lo que nosotras hacemos aquí son campañas de sensibilización porque al final no te puedes quedar de brazos cruzados si es lo que hablamos si 500 millones de mujeres no tienen productos para gestionar su menstruación es una emergencia que no solo puedes combatir yendo al congreso a gritar que quiten el IVA reducido entonces partimos de la base de que mientras no esté cubierto esto tendremos que hacer ruido y el activismo menstrual que lideramos se basa en la visibilización la normalización a través de campañas que desestigmatizan como por ejemplo me apetecía contaros la del año pasado que hicimos para el día del manejo de higiene menstrual para el 28 creamos una tienda ficticia de productos menstruales como los que por desgracia se ven obligadas a utilizar miles de mujeres en el mundo e hicimos una llamada a la acción de esta manera en la tienda ficticia se vendían desde hojas hasta excrementos recurrimos un poco a todas esas aberraciones y las trajimos aquí para llegar a gente que ni están estos foros ni las vamos a convencer con estas narrativas sino que tienen que verlo desde una forma mucho más directa y bueno por último bufía así un poco más rápido porque veo que vamos bastante justas pero bueno queríamos contaros también y presentar aquí la campaña que nos apetece compartir y que salga desde estas jornadas que es Cambia la regla desde hace un tiempo nos hemos dado cuenta como os decía de que la acción ciudadana y la activación ciudadana que necesitamos tiene que venir desde abajo entonces lo que proponemos este año es que imprimamos manchas de regla como esta que veis aquí que las recortemos y las peguemos en zonas públicas de todas nuestras ciudades para poner de manifiesto pues la urgencia a la que se ven sometidas miles de mujeres en el mundo desde hoy tenéis la info en Cambia la regla ojalá que llenemos España de manchas en las sillas y lo que no es España también y esto es todo muy rápido muchas gracias 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 porque has cerrado perfectamente hemos hablado antes de movilización ciudadana pero justamente la clave para conseguir esta movilización es la educación es la educación como base y sobre todo basarse en la naturalización de una de las cosas que es un tabú en la sociedad y la forma de abordar la ruptura de tabúes pues también es un reto porque hay maneras y hay que tener un expertise muy concreto para saber cómo tocar y cambiar esas mentalidades en los tomadores de decisiones pero también en la ciudadanía y ahí yo creo que organizaciones como vosotras que tenéis esa capacidad de cambio ese ver llegar a hacer el click pues es muy importante pues muchas gracias y ahora podemos empezar con el turno de preguntas si no sé si alguien aquí quiere preguntar algo si no pasamos a las preguntas del chat que la verdad es súper interesante para crear un poquito de debate pasamos a las preguntas del chat bueno Sani comentaba que ha tenido que irse pero bueno aparte de darle la enhorabuena a Natalia por el activismo y por todo lo conseguido le estaba preguntando que si después de lograr todas estas exigencias de eliminar el impuesto sexista a los artículos de higiene si todavía les quedaba ahí el gusanillo el apetito de continuar una lucha de tal forma que se garantice el acceso gratuito en poblaciones con menos recursos o en el entorno escolar nos decía que desde UNICEF defienden la importancia de llegar a la gratuidad de estos artículos en este tipo de entornos y bueno pues como dicta la ley en Brasil como nos ha explicado la compañera entonces bueno Natalia si sigues por ahí si nos puedes contar si bueno esta campaña pues se lideró ya hace varios años como les contaba esto empezó en el año 2015 y terminó en el año 2019 con el fallo de la corte constitucional ya hace tres años que tuvimos pues esa buena noticia nosotras sabemos que este no es el fin que este es un medio a nosotras nos permitió poner en un debate tan técnico y tan masculino como es el debate tributario cierto un tema como la menstruación sobre la mesa yo creo que solo en ese sentido ya fue muy valioso haber eliminado el impuesto por supuesto fue muy valioso porque además nos permitió poner sobre la mesa la regresividad de las políticas tributarias en general y como les decía este fue uno de los muchos temas en donde nosotras profundizamos en la desigualdad de género en la política tributaria una vez eliminado el impuesto es muy difícil digamos poder tener el impacto en los precios pues por varias razones primero porque las estructuras de costos de las empresas privadas son privadas cierto en teoría si las empresas mantienen el mismo margen de ganancia debería disminuir el precio cierto porque disminuye el impuesto disminuye digamos uno de sus costos manteniendo el mismo margen de ganancia no bajándolo debería disminuir pero además nos encontramos con otras situaciones que este es un mercado oligopólico solo hay como tres o cuatro empresas multinacionales que manejan el 90% del mercado las toallas higiénicas y tampones en América Latina entonces es difícil poder entrar digamos hacer ese seguimiento desde el Instituto Nacional de Estadísticas en el seguimiento que se le hace a la inflación al índice de precios al consumidor o sea a la canasta básica hay unos conceptos relacionados con la higiene menstrual hemos intentado pues hacer seguimiento a ese a ese aspecto y la verdad no hay como conclusiones aún frente al impacto en los precios de la disminución del impuesto yo creo que esa es una de las tareas pendientes que podamos medir ese impacto si realmente funcionó no funcionó pero más allá de la reducción de precios yo quiero resaltar la importancia de lo que fue esta campaña en Colombia de poner el tema de la administración sobre la mesa de que la corte constitucional tuviera un fallo en ese sentido a favor de los derechos de las mujeres en el ámbito económico y particularmente en el ámbito tributario yo creo que eso nomás ya es una ganancia inmensa pero por supuesto hay muchas tareas pendientes como esa además porque seguido de ese fallo unos meses después hubo otro fallo en nuestro país también relacionado con los derechos menstruales donde la corte constitucional exigió a los gobiernos locales como Bogotá pero todos los gobiernos del país establecer políticas o estrategias de derechos menstruales bueno en el fallo realmente dicen de higiene menstrual nosotros sabemos que la palabra higiene no es la más pues la más correcta nosotros le hemos denominado derechos menstruales y particularmente en Bogotá en la entidad a la que yo pertenezco la Secretaría Distrital de la Mujer hemos establecido toda una estrategia de derechos menstruales para la ciudad para las mujeres de la ciudad en donde se incluye una parte de entrega gratuita también de copas menstruales de toallas higiénicas de dispositivos para la protección a la menstruación y yo creo que eso es muy importante porque por supuesto eliminar el impuesto solamente una parte digamos de la cadena de la garantía de los derechos menstruales pero hay muchas más aristas relacionadas como todos los temas que han hablado muy importantes mis colegas en este foro temas de educación temas de salud temas de culturales que solo serán garantizados a través de una política pública y que los derechos menstruales lleguen a las políticas públicas es un gran avance en la región en Bogotá lo estamos haciendo en Bogotá tenemos una estrategia articular con el sector salud con el sector cultura con el sector educación con varios sectores con integración social por ejemplo muy focalizada como nos lo pidió el fallo hacia las mujeres habitantes de calle ¿cierto? que muchas veces no tienen acceso a estos productos de hecho el fallo es respuesta a una demanda de una estudiante en defensa de las mujeres habitantes de calle que no podían acceder a estos artículos entonces digamos que no sé si de manera conectada o desconectada han venido de alguna manera fortaleciéndose las políticas en torno a los derechos menstruales no creo que haya posibilidades de que se reverse el impuesto como lo vi en un caso acá en el chat de otros países aquí los fallos de la corte constitucional son legislación y por ahora no vemos que haya pues como una amenaza de que se revierta digamos ese fallo y de que vuelvan a haber impuestos existentes y lo que sí vemos es todo un camino amplio para avanzar en las políticas públicas yo le estaba comentando a una de las personas que están en chat que sería muy importante que pudiéramos poder profundizar en este tema que también podamos tener reuniones posteriores en donde aunemos esfuerzos para fortalecer esas políticas y desde la Secretaría de la Mujer la entidad a la que yo pertenezco poder socializarles todo lo que estamos haciendo en Bogotá ya en materia de política pública de derechos nuestros Muchas gracias Natalia vale creo que ahí ya respondes a Sani y también respondes a Darío que tenía una pregunta a ese respecto hay otra pregunta que es de Blanca Carazo entiendo para todas las panelistas que dice que cómo se aborda la participación de niños y hombres en estos programas de salud menstrual ella trabaja con UNICEF y desde su experiencia pues se ha demostrado que la integración por ejemplo de niños en este tipo de programas en las escuelas pues contribuye fuertemente a desmontar ciertos tabúes y mitos y bueno y a crear relaciones de respeto entre géneros y por cierto en el chat ha compartido algunos casos no sé si alguna queréis dar vuestra opinión sobre esto o vuestra experiencia bueno pues yo os puedo contar para nosotras es súper importante y es condición sine qua non súper rápido evidentemente nosotras les llamamos aliados imprescindibles o sea que con eso queda bastante claro el peso que tienen en nuestras intervenciones sin lugar a dudas o sea volviendo también un poco a lo que os conté antes si tenemos en cuenta que el factor limitante y que genera más desigualdad de la menstruación es el tabú que la encierra el hecho de que lo convierte en un fenómeno político y ellos son pues los primeros que para desmontar este tabú y vivir una menstruación pues mucho más digna y saludable los necesitamos en cromosomos X todas las sesiones son mixtas o sea que se comparten materiales y sesiones entre niños y niñas excepto las que son concretamente de manejo o sea de los productos de higiene menstrual de los que le hablamos que entendemos que una vez se han presentado y ellos también los conocen como todavía hay mucho camino por recorrer son las niñas o las que tienen que estar en esas sesiones para atreverse a preguntar dos y tres veces cómo se utilizan productos pues que a lo mejor nunca nadie les contó cómo se utilizan pero sí 100% de acuerdo y voy un poco más allá y en España básico por la risa y la burla para empezar es necesario que ellos formen parte del cambio y que educarlos en la empatía para que entiendan que la vergüenza a la que se someten sus compañeras es absurda y está inventada y es la única forma de romperla porque al final nosotras podemos empoderar a las niñas y podrían callarles la boca una que otra vez pero si ellos no están de acuerdo con esto y no reman con nosotras es imposible y digo voy un paso más allá porque incluso muchas veces parece que es un tema de mujeres cuando hablamos de implicar a las familias y para nosotras también es fundamental que los padres estén dentro de de las primeras formaciones de sensibilización comunitaria quería también aportar que para nosotros también es fundamental la participación de los hombres y niños desde bueno desde el inicio de cualquier programa eso sí nuestra experiencia y además así lo demuestra el caso de estudio publicado ya en el 2018 con respecto a las diferentes intervenciones que se hicieron en el este de África de 2013 al 2017 lo bueno de estas intervenciones es que se hicieron ya para documentar y actuar en base a la evidencia y lo que pasa es que nos encontramos sí que dependiendo del país pues podemos involucrar a los hombres dentro de las mismas sesiones pero muchas veces los tenemos que tratar por separado en el caso de niños muchas veces se pueden juntar a niños y niñas pero en el caso de hombres y mujeres ya llegada determinada llegada a determinada edad no podemos abordar esta temática conjuntamente sino que lo tenemos que hacer por separados por eso también es fundamental que dentro de nuestro personal no solo haya mujeres que aquí prácticamente todas las que hemos intervenido somos mujeres sino que también haya hombres y es muy importante porque muchas veces cuando vamos a terreno si yo soy la que transmito ese mensaje a un hombre no va a llegar y tiene que ser de un igual a un igual desgraciadamente aún es así poco a poco iremos rompiendo esos tabúes esos mitos y conseguiremos que la realidad cambie pero de momento aún es así pero para mí sí que es fundamental la implicación de hombres y niños desde un inicio tal como acaba de decir Mariña perdón si no me acuerdo exactamente el nombre y podéis encontrar nosotros desde Curroja Española bueno y la federación creo que no tenemos ningún estudio de caso publicado específicamente sobre el papel de los niños y hombres pero sí que hay referencias en diferentes publicaciones que son las que ya he mencionado y podéis consultar en la página de Whatsapp Mission Assistant Sí bueno yo la verdad es que tenía una pregunta pero era exactamente la misma o prácticamente la misma que os han preguntado ahora de la intervención de los hombres en la formación en estas cuestiones y bueno ya lo habéis contestado y Blanca nosotros tenemos experiencia no en cuestiones de higiene menstrual pero sí en violencia contra las mujeres de organización de talleres en los que hombres formados en este tipo de cuestiones a su vez eran los que impartían las charlas o los seminarios a los propios hombres primero para no sé no sé si era una especie en El Salvador lo hacíamos y ya pues para ir de igual a igual como decía como decía Blanca y luego crear una especie de empatía y luego en los talleres empezaban a entrar las mujeres y al final se reconocía o sea la verdad es que era bastante gratificante ver como los hombres se apropiaban de las cuestiones que durante muchos años les habían planteado sus mujeres y ellos por alguna razón no entendían y que en los talleres hubiera hombres era fundamental en las primeras fases y bueno la pregunta era por ahí yo creo que ya Mariña iba precisamente para ti y las las contestado porque esto es una y solo quería hacer un pequeño comentario que a veces en este foro y en algunos otros el tema de las narrativas y de los discursos ahora en el siguiente bloque se va a dar un poco más de eso pero pero la importancia de cómo se tratan estas cuestiones cuando a veces se dice el problema de la menstruación cuando realmente no es un problema y a veces aquí incluso ha habido momentos en los que se ha dicho este problema tratar el tema de que realmente no es un problema o sea el problema es quizá de la sociedad pero no evidentemente de las personas que menstruan y también el tema de decir es algo que ocurre cada 28 días como si fuera este día de la semana el que lo ocurren a todas las mujeres y es una cosa que ocurre todos los días a millones de mujeres en el mundo y hay muy pocas cosas que ocurren todos los días vamos solo el día y la noche prácticamente el resto parece que no ocurre entonces ese tema de darle valor a las narrativas de la formación de los hombres de los elementos didácticos como que planteaba blanca al principio de su intervención de bueno decir cuántos días pensáis que una mujer y luego transponerlo a años todo ese tipo de cosas son me parecen muy importantes y muy aleccionadoras y poco más no sé si tenéis algún comentario sobre este tipo de narrativas o de que a veces se habla de la menstruación pues como un problema por ejemplo cuando realmente pues no no debería ser así y muchas gracias a todas las que habéis participado si nadie toma la palabra bueno estoy de acuerdo que contigo que sí que bueno como ya se ha comentado aquí la narración que se toma como un problema y por eso una parte fundamental dentro de la alquina menstrual es esa esa parte de información ¿no? de información no sólo de cara a las mujeres sino a la sociedad general que es lo que acabamos de hablar y sólo cambiando la mentalidad de las de las personas ¿no? de todas las personas podremos conseguir iba a decir solucionar el problema porque no se me ocurra ahora mismo esto pero sí actualmente es un problema ¿no? considerar la menstruación un problema pues tendremos que resolver este este problema cambiando la nuestro propio discurso intentando buscar otras palabras te van a decir que es un eufemismo a llamarlo problema pues muchas gracias Blanca hacemos un descanso hasta y media y después continuamos con la parte con el bloque de experiencias pues gracias y nos vemos en un poquito buenas tardes vamos a empezar con el bloque tres de experiencias para para este bloque lo que queríamos era traer personas que tuviesen o que pudiesen compartir experiencias en terreno que pudiesen explicar la importancia que ha tenido en sus proyectos o programas incluir la gestión de higiene menstrual y también qué barreras se han encontrado qué complicaciones de un mal enfoque han podido tener o el cambio a través de los resultados de un buen diseño y para eso vamos a empezar con la ponencia de Estefanía Reyes Molleda ella es periodista y politóloga venezolana obtuvo un máster en medios género y justicia social con distinción en la universidad de Leicester Reino Unido es directora de Proyecto Mujeres y consultora en temas de género para organizaciones humanitarias y de desarrollo entre las que se cuenta ONU Mujeres IAS y acción contra el hambre buenas tardes Estefanía colegas gracias por la invitación y bueno voy a compartir mi pantalla para iniciar rápidamente este espacio primero que todo me gustaría presentar un poco el contexto de nuestra organización nosotras somos Proyecto Mujeres una organización feminista basada en Zulia Venezuela que trabaja por la promoción de la autonomía corporal enfocándonos especialmente en niñas y adolescentes y mujeres jóvenes hemos asumido en este en este contexto de emergencia humanitaria y de desigualdad estructural los cuerpos como espacios políticos donde ocurren un juego de poderes de saberes y de resistencias por eso ancladas en las políticas que atraviesan el cuerpo vivido facilitamos espacios y recursos para la transformación colectiva tanto en escuelas como en contextos de comunidades vulnerables desde 2018 en Proyecto Mujeres empezamos a poner la mirada sobre la menstruación y cuáles eran sus implicaciones en la justicia de género sus implicaciones como factor que ampliaba o reducía las brechas de género nos preguntamos si al igual que la tendencia global la falta de acceso a productos de gestión menstrual era un factor determinante en la ampliación de esas brechas de género especialmente como les comenté en este contexto de emergencia humanitaria compleja de crisis económica que atraviesa entonces el país ¿no? a pesar de que había una falta y sigue habiendo una falta de estadísticas oficiales de datos cualitativos y cuantitativos oficiales que nos den una idea clara del panorama nacional y de cuáles son las necesidades prioritarias en personas menstruantes nosotros partimos de la premisa extendida de que las niñas y las adolescentes eran las más vulnerables ¿no? en este contexto y por eso decidimos diseñar una intervención escolar llamada Niñas Visibles Niñas Visibles es un programa destinado a promover condiciones dignas para que las niñas y adolescentes menstruen sin la carga de estigmas y formas de control asociadas a los cuerpos que menstruan ¿no? y a la sexualidad femenina también que se convierten en barreras para el ejercicio de múltiples derechos especialmente dentro del contexto escolar sin embargo a lo largo de los últimos cuatro cinco años con la experiencia de haber trabajado con alrededor de 550 adolescentes especialmente entre 12 y 16 años de escuelas públicas en comunidades vulnerables de haber hecho un diagnóstico sólido sobre los factores que inciden en sus experiencias menstruales tanto en el espacio escolar como también en otros espacios comunitarios y en sus propios espacios domésticos y de haber realizado una revisión crítica sobre el impacto de las intervenciones que abordan la menstruación a escala global confirmamos que nuestra hipótesis inicial no abordaba el problema de fondo que era las narrativas menstruales como piedra angular que sostiene las desigualdades entonces a partir de esas experiencias de esas investigaciones y de esos análisis del contexto en el que vivíamos y de además un análisis comparativo con el impacto que estaban teniendo intervenciones similares o han tenido intervenciones similares en otros contextos humanitarios similares hemos quizás sistematizado una serie de aprendizajes que en nuestro caso han sido significativos para mejorar las estrategias de nuestras intervenciones el primero de ellos es que depender exclusivamente de la provisión de productos menstruales tiene un impacto muy limitado de acuerdo a nuestros diagnósticos en promedio menos del 2% de las alumnas admitía haber faltado a clases por no tener acceso a productos de gestión menstrual aunque es cierto que este número puede ser un subregistro impactado por quizás la vergüenza de admitir ante una encuesta que había faltado al colegio por no tener toallas y tampones o porque las muestras que hemos tomado para nuestros diagnósticos no son representativas de toda la población global estudiantil en comunidades vulnerables y de otros muchos factores consideramos que es también un reflejo de que no necesariamente la escasez o la falta de acceso a productos de gestión menstrual es el principal factor que motiva el ausuentismo o la diserción escolar por ejemplo para que tengan una idea en los diagnósticos que hemos establecido entre tres y cuatro veces mayor al número de este 2% de niñas que admitían haber faltado a clases por no tener acceso a productos de higiene menstrual o sea un número tres o cuatro veces mayor a ese admitía que faltaba debido a dolores o malestares asociados a la menstruación además aún contando con productos de gestión menstrual seguros el 44% había admitido sentir vergüenza a causa de la menstruación en la escuela y para el 88% mancharse en la escuela era una preocupación constante durante su periodo estos datos nos demuestran que su periodo o mejor dicho que la provisión de productos de gestión menstrual por sí solos no garantiza que la experiencia de menstrual en la escuela mejore significativamente si antes no se detonan algunos cambios sociales culturales y estructurales también para garantizar que sangrar no sea una causa de vergüenza tanto en la escuela como en otros espacios de socialización ¿no? Además el silenciamiento normativo y los mitos alrededor de la menstruación son utilizados como herramientas de control por excelencia en estos contextos considerando que sólo la mención de la palabra menstruación en público puede provocar gestos de incomodidad e incluso pánico las adolescentes se ven forzadas a utilizar palabras como la visita el tren rojo andré entre otros eufemismos para evitar situaciones incómodas y además evitan o prefieren esconder las toallas y los tampones para evitar revelar su estatus menstruante y la mayor preocupación durante su estancia en la escuela es mancharse en público por miedo a ser criticadas acosadas o ser blanco de burla por otro lado alrededor del 80% de las adolescentes ha escuchado al menos un mito que las inhibe de hacer alguna actividad mientras menstruan por ejemplo comúnmente escuchan que no pueden hacer tortas no pueden lavarse el pelo no pueden bañarse en la piscina no pueden comer limón entre otras prohibiciones que escuchan de boca de sus madres de sus abuelas pero que también son reforzadas por sus maestros y sus maestras y estas creencias no solo imposibilitan llevar una vida normal durante la menstruación sino que también alimentan la idea de que la menstruación es una condición incapacitante que por tener la menstruación las mujeres y las niñas nunca van a poder participar en la vida pública en las mismas condiciones que los hombres o las personas que no menstruan entender que la menstruación está atada a estas narrativas es fundamental porque en el fondo el problema se trata de relaciones de poder y relaciones de poder que necesitan ser transformadas para poder vivir la experiencia de manera digna ¿no? por eso entender la menstruación como una narrativa política es fundamental también porque en el fondo se trata de eso ¿no? de relaciones de poder además otro de nuestros aprendizajes principales es que los discursos alrededor de la higiene son altamente problemáticos ¿no? especialmente en el contexto latinoamericano porque hay un trasfondo colonial hay un trasfondo de blanqueamiento en torno a los cuerpos de color a los cuerpos originarios en nuestro continente del que no escapa también la historia de la menstruación ¿no? y de cómo hemos socializado estos contextos y cómo se originan estos conceptos también por eso la higiene menstrual como concepto catalizador de igualdad es insuficiente e incluso problemático porque alimenta la narrativa que marca la menstruación como un problema higiénico exclusivamente como algo sucio que necesita una limpieza una contención sin apuntar al sistema que convierte la menstruación en una experiencia que genera vergüenza y que genera opresión ¿no? por eso es crucial que la elección de las palabras el foco de las ideas y en general el discurso utilizado para enmarcar la realidad de las mujeres niñas y adolescentes en un contexto particular son construcciones sociales y como tales pues se terminan convirtiendo en representaciones de la realidad ¿no? representaciones de la realidad que reproducen y sostienen sistemas de conocimiento relaciones de poder y relaciones de control es como es esta idea de la manera en como comunicamos las cosas genera las realidades construye las realidades y eso es esencial cuando se trata de pensar sobre ciertos asuntos relacionados a la menstruación y a las necesidades de las personas menstruantes ¿no? si nosotros enmarcamos la menstruación como un problema de higiene entonces la forma en como analizamos el problema es en principio creer que es un problema que se soluciona a través de un recurso que que solucione la higiene ¿no? que solucione la condición antigiénica que que provoca la menstruación y por tanto pensamos entonces la solución son copas la solución son toallas la solución son tampones y no necesariamente es la transformación de las narrativas desiguales opresoras que hacen ver la menstruación como un factor de desigualdad ¿no? entonces en este contexto hemos basado nuestras acciones en unos principios elementales ¿no? para nosotros para nuestro trabajo el primero de ellos es llamar siempre a la menstruación por su nombre sin importar el público con el que trabajemos sin el uso de eufemismos medias tintas entendiendo siempre que nombrar la menstruación es un acto político de resistencia frente al silencio normativo que la sociedad impone sobre los cuerpos que menstruan pero también sobre todos los demás ¿no? además evitamos utilizar discursos esencialistas e higienicistas y promovemos que las adolescentes desarrollen criterios que les permitan cuestionar las narrativas menstruales hegemónicas imperantes basándonos siempre en un enfoque de derechos humanos ¿no? además tratamos de adoptar un enfoque interseccional que entienda que no existe una sola forma idónea de menstruar ni una sola identidad menstruante pues la experiencia menstrual siempre va a estar impactada por múltiples aspectos que tienen que ver con las condiciones del entorno con las prácticas culturales y también con determinantes individuales ¿no? que tienen que ver con nuestro cuerpo que tienen que ver con nuestra orientación sexual con nuestra identidad de género y con nuestra expresión de género ¿no? entonces reconocer la agencia de mujeres niñas y personas menstruantes requieren que sean niñas las que decidan cómo quieren hacer frente a los días que menstruan qué actividades y prácticas culturales quisieran continuar especialmente cuando tratamos con poblaciones indígenas y qué prácticas también quieren rescatar o erradicar basado siempre en el respeto por los derechos humanos ¿no? y también incluso en darle agencia sobre qué material quieren usar para gestionar su menstruación y si incluso ellas desean que el sangrado libre pueda ser una elección válida también porque creo que también tendemos a idealizar productos que son muy útiles y tienen un impacto positivo en el ambiente como la copa menstrual y además son respuestas sostenibles que garantizan que mujeres con bajos recursos económicos puedan solucionar este problema por 10 años no es no necesariamente es una respuesta idónea para todas las personas o para todas las niñas entonces bueno entender que entender que se menstrua también desde la diversidad de necesidades desde la diversidad de capacidades y desde la diversidad de contextos para no imponer una sola forma de menstruar ideal es también importante cuando desarrollamos estas intervenciones también tratamos de evitar replicar un enfoque que suponga que el conocimiento menstrual equivale a una descripción textual de la biología reproductiva porque además esta es una visión medicalizada de los cuerpos que lamentablemente la educación primaria y secundaria tradicional termina también reproduciendo por ende nos centramos no solo en explicar la anatomía en un lenguaje sencillo y digerible para las y los adolescentes sino también en ofrecer la oportunidad de relacionar los procesos fisiológicos con las experiencias encarnadas de su día a día entonces por ejemplo ayudarles a identificar las etapas de su ciclo reconociendo los cambios que ellas mismas reconocen e identifican en sus propias emociones durante el ciclo menstrual en las sensaciones corporales en los cambios que son tangibles como los fluidos e incluso hasta en la energía y en el aspecto espiritual o en los cambios que tienen un impacto en su espiritualidad durante el ciclo reconocer todo esto también es una reivindicación política de aquello que la medicina nos reconoce y que también tiene un impacto en nuestras experiencias menstruales por último también aunque contribuimos a garantizar el acceso a productos de gestión menstrual sostenibles entregando principalmente copas y toallas reutilizables la columna vertebral de nuestras acciones siempre está centrada en garantizar que las niñas y las adolescentes tengan la capacidad de vivir de abrazar y de aprovechar el cuerpo propio con libertad con autonomía con respeto con amor y esto implica también adoptar una visión positiva del cuerpo y entender la menstruación como un signo de salud de bienestar y entender también el autocuidado como una herramienta política de reivindicación de derechos y de reivindicación de de luchas feministas que no solamente influyen en el activismo menstrual sino también que han sido banderas reivindicativas históricas dentro de los movimientos feministas y por eso bueno en conclusión nuestro mensaje es que las necesidades menstruales son interdependientes operan a un nivel individual pero operan también a un nivel sistémico y por ello es necesario enfocarse en los cuidados de los cuerpos que menstruan de una manera integral no solamente respondiendo a las necesidades materiales que casi siempre responden a infraestructura y materiales de gestión menstrual sino también situar esas necesidades dentro de un sistema que los trasciende y en cuyo seno se desarrollan relaciones de control y de poder que necesitan cuestionarse y necesitan ser erradicadas a través de educación a través de sensibilización a través de espacios de 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 autoconocimiento y ahí es importante darles la agencia y darle las herramientas a las comunidades y a especialmente o centrarse especialmente en los cuerpos que menstruan pero no únicamente en ellos para generar estos cambios culturales y económicos y políticos dentro de estos espacios ¿no? entonces bueno me imagino que tendremos un espacio de preguntas pero dejo aquí nuestras redes sociales y página web por si quieren acceder a los recursos guías informes y más información sobre nuestros proyectos gracias muchas gracias Estefanía vamos a hacer las preguntas al final de que hablen todos los ponentes así que si puedes quedarte con nosotros que seguramente que aparecerán algunas preguntas y nada lo mismo que Estefanía que también hablaba cromosomos nos remarcan la importancia de que la menstruación no es vergüenza y que algo que parece muy lógico hasta estos días pero que realmente no es una realidad entonces la necesidad de crear nuestras propias narrativas desde el autocuidado y la educación menstrual es otro de los puntos que tenemos que tener en cuenta así que muchas gracias Estefanía y vamos a dar paso a Nelson Nelson es nicaragüense ingeniero civil acumula más de 12 años de experiencia en gestión de proyectos de desarrollo rural e infraestructuras en más de 40 comunidades en el norte de Nicaragua de 2004 a 2014 en proyectos de agua saneamiento higiene y manejo de cuencas hidrográficas en la zona seca del norte y septentrional además entendiendo la respuesta a la emergencia por el impacto del huracán Félix en 2007 que devastó el Caribe Norte de 2021 a 2022 en acción contra el hambre implementando proyectos de respuesta humanitaria ante la emergencia ETA y OTA en comunidades indígenas alejadas de la zona Caribe Norte con el financiamiento de USAID y UNICEF actualmente asistiendo a la emergencia humanitaria en sitios de acogida para migrantes en la frontera suroriente de Honduras como coordinador del componente de agua saneamiento higiene financiado por agencia sueca de desarrollo internacional buenas tardes Nelson hola buenas tardes por acá todavía buenos días un gusto poder participar de estas ponencias más que en la jornada bien estaba pidiendo apoyo para que me ayudaran con la exposición tengo en estos momentos unas limitantes técnicas en el lugar donde estoy caído la energía eléctrica y regresa hasta entre unas 6 horas entonces estoy aquí anclado al teléfono es un proyecto de emergencia y hay que buscar cómo resolver bien y también por asuntos de banda voy a quitar mi video para solo estar con audio por la casa de un de atrás para ponerles en contexto el trabajo que hemos estado haciendo el año pasado en la respuesta humanitaria que llevamos con acción contra el hambre después del impacto del huracán ETA y casi dos semanas después el huracán ETA de una categoría mucho más fuerte debastó la zona del litoral atlántico que es el bar caribe de Nicaragua y también hasta que otros países pero la experiencia nuestra es en las coordinaciones con instituciones de gobierno se distribuyó áreas específicas y también por por temática de organismo en las zonas no no tuvimos a ampliar más allá porque no teníamos todavía capacidad de entrar a educación por ejemplo protección asistencia a suceso social pero si entramos con salud nutrición seguridad alimentaria y el tema WOL casi todos los organismos que estuvimos presentes en emergencia al final del año 2020 y inicios del 2021 concentramos actividades o respuestas en salud alimentaria en nutrición atención a niños y niñas en espacios para crecer en escuelas que los huracanes devastaron Nelson perdona que te interrumpa es que se oye un poquito mal gracias lo que les comentaba pero en toda esta atención humanitaria es que estamos enfocándonos quizás en solo las respuestas clásicas cuando hay un huracán y se lleva avituallamiento se lleva colchonetas frazadas pensando incluso en que el tratamiento es igual pero hay una característica bien particular en esta zona donde estuvimos trabajando y que es la mosquitia esto fue históricamente un territorio indígena y lo sigue siendo donde han habitado en comportamientos nómadas personas que han venido desplazándose entre Honduras Nicaragua incluso en los callos que están en el mar y por ejemplo solo para hacer un paréntesis si uno lleva una atención humanitaria pensando que va a apoyar llevando una colchoneta o algo para que duerman en el piso estas personas acostumbran en el mar y en esta zona costera dormir en hamacas ¿verdad? por ejemplo eso y todo eso son aprendizajes que estaban desde el año 2007 con el huracán Félix pero lastimosa bueno con lástima que no estamos todos los que estuvimos desde hace años y siempre hay rotación de personal en los organismos y se hacen listados de compras o suministros pensando en que estamos en la zona pacífico o en central o en una como les digo que son estándares entonces hay que tomar muy en cuenta costumbres locales idioma incluso y también los desplazamientos para llevar con esto por la logística complicada las ayudas humanitarias en parte también no querían tomar las zonas tan alejadas porque es caro muy caro los trayectos los desplazamientos de personal y tampoco habían condiciones de seguridad para el personal humanitario en esta zona para pasar la noche o una semana o cinco días por ejemplo sobre la línea costera ya devastada no hay nada que alimentarse mucho menos para darle a la gente entonces todo eso fue sumando en este tema el asunto es que solo la acción contra el hambre tenía un componente de atención a lo que era la salud menstrual la gestión de salud menstrual por medio de una promoción y también un momento para capacitar a las personas en este caso mujeres en edad menstrual de 12, 13 años hasta 49, 50 hay una variación ahí para que pudieran tener mejores condiciones de salud porque ese era un vacío ha sido siempre un vacío en la atención humanitaria de todos los organismos y hay que reconocerlo maduramente hay que ser objetivos y autocríticos y logramos establecer promulación de proyectos en donde nos pudieron aprobar una partida presupuestaria para esto con una metodología rápida porque es emergencia lástima que tampoco se puede hacer extensiva para un seguimiento o sistematización sobre la marcha sobre el tiempo y también teníamos un componente que es el componente baby wash que es atención ya a niños en la parte de nutrición salud y agua y saneamiento pero nos vamos a enfocar en este momento en lo que es la gestión de salud menstrual en nuestra experiencia los desafíos principales además de logísticos por los altos costos de transporte y el acceso a la zona el clima se iba afectando durante la durante la etapa de proyecto en 2021 incluso llevamos a tener cinco semanas que no llovía del todo y había sequía y se perdieron cultivos y de repente parecía un monzón como llovía y el río Coco de donde estamos trabajando o estuvimos trabajando también desbordó y algunas cosechas que no fueron afectadas por la sequía fueron devastadas por la crecida del río el otro desafío fue la resistencia cultural porque un tema entre mujeres hablar de hombres y mujeres sobre el tema de higiene menstrual es un tema tabú la cultura de las personas en esta zona mezquita pues no se discute no se aborda es bien tímido hay una sensibilidad sobre esas cosas que por la cultura machismo que es machista que es lo que sigue no permitían los hombres asistir a estas reuniones a estas sesiones con gran facilidad había que convencerlos había que hablar con los líderes locales que esa es una práctica en esta zona que son los jueces la palabra en mezquita es huista el huista tiene que saber qué va a hacer el organismo en la zona y cuando le hablamos de que íbamos a tocar temas de este tipo se sintieron incómodos creyeron de que íbamos a tocar temas ellos lo ven quizá algo este bueno incómodo es una palabra quizá nuestra para ellos es casi prohibido que no lleguemos a hablar con las mujeres sobre esos temas íntimos pero nuestro equipo de trabajo además de que estaba formado por personas locales con el mismo idioma hablaban mezquitos y conocen las costumbres y todas las mujeres nos permitieron hacer el trabajo la materia prima y artículos de costura para elaboración de toallas sanitarias y los recambios también fue un desafío después de la emergencia o sea después del impacto del huracán no era fácil de conseguir en esta zona norte tan alejada el municipio más pobre del Atlántico telas de algodón otras que son impermeables para hacer la toalla más adelante les explico y bueno hilo, aguja, tijera en cantidades para que las íbamos a necesitar la implementación de la emergencia del proyecto de emergencia pues también fue limitado fue de seis meses se amplió un poco más hasta terminar diciembre pero el seguimiento quedó todavía pendiente no podemos hacer por asunto de costos como les explicaba una sistematización actualmente pero estamos viendo si podemos lograr hacer quizá una palanca con UNICEF o con otro de los actores locales a ver si podemos lograr extraer lecciones aprendizaje y ver hasta qué punto pudimos empujar esto y se está replicando en las comunidades y también dentro de las mismas familias por favor me ayudan con la siguiente bien en resumen las acciones que tomamos fue primero coordinar con autoridades de gobierno tanto local regional y a nivel de comunidades esto consiste y es una práctica que debe hacerse por un tema sociopolítico en Nicaragua tenemos que trabajar los organismos no gubernamentales con esta condición sé que hay mesas sectoriales en algunos lugares hay clúster pero el centralizado el gobierno centralizado que tenemos es una condición sin ecuano presentar el proyecto ver los alcances donde vamos a estar y el mismo gobierno regional local nos dice o nos dispone quiénes son nuestros enlaces en cada uno de los sitios que vamos a estar el tejido de comunicaciones que tienes impresionante y si nosotros llegáramos a estar en alguna comunidad y no le avisamos al gobierno central por ejemplo o regional le avisan pues que estamos allí que es un organismo pero como estamos presentados y llevamos un aval no sé solamente queda como una comunicación ese es un manejo que hemos tenido que hacer nosotros y nos ha facilitado el trabajo otros organismos podrán hacerlo de otra manera pero esto es lo que funciona en Nicaragua hicimos un levantamiento de censo en las comunidades donde estuvimos y eso facilitó también la identificación por grupo etario en el rango de edades que necesitamos para el enfoque de ingeniería menstrual y también para la extracción de personas con vulnerabilidad personas con alguna obtención especial y también como les mencionaba nuestro reclutamiento de personal fue bien específico para la zona venir de un lugar externo incluso con el primer con las primeras acciones de emergencia hay extranjeros hay personas del pacífico de Nicaragua no conocen la zona pueden interpretarse frases equivocamente involuntariamente y también no se pueden dar a entender hay personas que prefieren el lenguaje nato que es Miquito otro Mayagna que hablar español aunque a vos no lo entienden les cuesta un poco pero nosotros nos tenemos que adaptar a ello la presentación del proyecto en cada comunidad fue factible y después entramos a lo que son las formaciones teórica práctica en su idioma local y en la práctica para decirle en síntesis lo que nosotros presentamos en las en las sesiones con niñas y con las madres de ellas en el sitio era pues primero la formación de origen menstrual ya como como algo natural conociendo su cuerpo empezando por ahí porque a veces este por ejemplo hablaba Estefanía y muy buena la presentación que hice que escuché hay que hablar de la menstruación con su palabra que es pero en el idioma misquito menstruación no es una palabra que esté fundamentada en tal vez en un tema no sé hay que usar lenguaje coloquial entonces ellos no es que usen un eufemismo sino que ellos le llaman mayren signi signi mayren entonces ellos dicen enfermedad de la mujer o le llaman de otra manera refiriéndose a la enfermedad que ahí hay una palabra escrita para eso y si uno le dice menstruación comenzando que en el idioma misquito la U no existe solo llega hasta la U entonces tenemos que también tomar nosotros adaptarnos a la madre en que lo expresamos y esto es válido para que el mensaje llegue claro y firme y pueda ser receptivo no solamente con la palabra menstruación nos ha pasado incluso ellos no tienen una palabra definida para desinfección cuando hablamos del tema de agua en miquito tendrías que formar la palabra contextual diciendo agua que se le echa cloro y a eso ya le entienden qué es lo que significa entonces eso es una parte de la adaptación que nosotros estamos teniendo con ellos a las personas que llegaban a las sesiones también hablamos de qué era este proceso natural de la menstruación y en qué momento de su vida llegaba las niñas estaban muy interesadas en esto las que pudieron asistir con las mamás algunas llegaron solas y muchas de ellas son de edad escolar que este tema no se toca ni como que si fuera un capítulo de ciencias naturales por ejemplo son bien tímidos los profesores hasta para hablar de esto en un aula de clase todas esas barreras hay que vencerlas incluyendo desde el sistema educativo qué es el ciclo menstrual qué sucede durante el ciclo menstrual hablar del tema del óvulo en la mujer la fertilidad todo eso se abordó con ellos de una manera bien abierta bien amena el espacio que se usó para esto era exclusivo de mujeres no había participación ni de líderes ni de hombres que ellos mismos no lo asimilaban no querían estar presentes les daba pena vergüenza o sentían que eso no era para ellos aunque en unas dos o tres ocasiones en las reuniones que hacíamos estaba presente el pastor porque usábamos espacios que por los huracanes que quedaron algo en mejor estado y lo hacíamos en las iglesias o en los templos las oportunidades que tuvimos para hacer este trabajo se basó más en el dato de censo actualizado para saber las cantidades de suministros que íbamos a necesitar y de gente que íbamos a estar en las sesiones para las convocatorias en Guaspán en la zona norte donde estuvimos también había una gran oportunidad de trabajo en asocio con un ONG local un grupo de mujeres que se dedica a la atención de violencia centra familiar se atiende también el tema de la legalidad de los bebés hay inscripciones en el registro civil cuando nace un bebé en estas zonas alejadas y también tenían personas adiestradas en la parte de costura hicimos un acuerdo marco un acta de entendimiento y trabajamos en asocio con ellos también y fue muy buena la práctica además de que ya tenían posicionamiento en la zona nos daba también puntos a favor por la confianza en que se le tenía a este grupo de mujeres hubo buena receptividad en la transferencia de conocimiento adquirido porque eran ellos mismos explicándose actividades y procesos y la posibilidad de divulgar en los mensajes en las escuelas también fue facilitada por los acuerdos que tenemos todavía con el Ministerio de Educación local por favor la siguiente ya vamos a terminar sobre la marcha vinimos encontrando algunos desafíos adicionales el clima nos estaba batiendo también el tema del COVID a nosotros nos afectó fuertemente como equipo perdimos una vida en el trayecto en el tránsito de este trabajo bueno ganamos también un angelito en el cielo y el staff pues se consolidó mucho con el trabajo y el compromiso que tenemos con nuestras comunidades aquí pueden ver a la izquierda y abajo el proceso que se da de las formaciones teóricas y de la práctica en la esquina tenemos un ejemplo de un kit de higiene menstrual en donde vienen materiales para costura con telas también se dotó de ropa interior femenina de algodón según las recomendaciones que le damos también eso fue un gesto generoso de parte del donante que se le convenció de esto también que fuera incluido y junto con esto pues también se estaban entregando afiches, volantes un cuadernito que se llama el diario de las niñas que en las escuelas y en las comunidades entregamos donde ellas vienen con conocimiento y también van anotando cómo se sienten que han estado haciendo para que su dolor en el vientre se aplaque por ejemplo y ellas han compartido en grupos pequeños que se formaron por su propia iniciativa estos lugares no estos espacios en las escuelas ya con el conocimiento fijado lo que ha quedado es un seguimiento de parte del socio local que del grupo de mujeres en esta zona norte para ver cómo han ido evolucionando si han ido transfiriendo conocimientos de costura hilo, aguja y tela para hacer para ampliar más para replicar o radiar hacia todas las otras que no pudieron llegar a las sesiones por alguna u otra razón hay mujeres que no llegaron a las sesiones no podemos decir que tuvimos 100% pero sí pudimos atender más de 1200 mujeres entre niñas adolescentes en edad escolar y ya mujeres adultas hasta una edad entre 49 y 50 años las sesiones propiciaron intercambio anécdota fue bien simpático tenemos algunos videos que no voy a poder mostrar acá porque son algo extenso donde las mismas mujeres comparten entre ellas cómo han sentido cómo cuando eran jóvenes enfrentaban esta situación de su menstruación mientras estaban haciendo alguna actividad cotidiana o cuando iban viajando y todo esto las niñas que estaban apenas en crecimiento lo vieron como algo extraño lo vieron como algo novedoso incluso una niña expresó de que nunca había escuchado a su mamá hablar de este tema mientras estaba toda la sesión y eso fue un espacio que a la señora le emocionó tanto que le dijo a la niña que después le iba a explicar un poquito mejor eso a nosotros ya nos abre puertas de que hay comunicación familiar más en este tema sensible que se vuelve tabú o algo que no se toca el material gráfico que utilizamos por el tema también de que aunque la gente no hable español aunque hagamos en inscrito los mensajes hay gente que todavía no está alfabetizada entonces el mensaje clave queda mejor en temas ya de imagen dibujo junto con los mensajes breves y también la oportunidad para que este componente se pueda mencionar con profesores y profesoras en las escuelas ahora el interés de los donantes en este tema también es algo que hay que ir abriendo no solamente es a nivel de comunidad sino que hay que ver hacia los 360 grados entonces esta ha sido una oportunidad en que uno de nuestros aliados y también financiador que es UNICEF nos comentaba que tendríamos que hacer una sistematización con esto ver cómo escalamos para que en próximas propuestas no necesariamente de emergencia o desarrollo se puedan estar planteando estos procesos algo quizá un poco más estructurado entonces se ha visto experiencia así dispersa que ha hecho un ONG o alguien local o tal vez alguna experiencia fuera del país la nuestra ha sido algo modesta fue rápida proyectos de emergencia quizá no dan amplitud para poder hacer algo más elaborado en cuanto a ver cómo podemos adaptar esto quizá se aplicaría al tema de higiene menstrual en la zona atlántica donde estuvimos en el tema de la emergencia no en el contexto de la emergencia pero el trasfondo es reducir también la parte de mortalidad de mujeres por causa de que no se dio un buen manejo durante la emergencia una señora o una muchacha o una niña que tenga en su periodo una necesidad por ejemplo de higiene y no cuenta con eso puede llegarle todo tipo de kit de higiene puede llegarle agua puede llegarle cuadernos y todo lo que necesitaría para lo demás pero una parte fundamental es esto cuando no tienen la higiene íntima presente los proyectos estamos dejando fuera una parte que hay que cuidar en la parte de salud y ha habido ya casos de infecciones por ejemplo con mujeres infecciones vaginales o ha habido tal vez algunos trastornos en niñas por no atender esta parte entonces es algo que también estamos contribuyendo hubiéramos esperado hacer más pero bueno la experiencia ahorita es la que quizá con la réplica o con lo que ustedes están recibiendo puedan tomarlo en cuenta en un futuro dado el caso de cada uno de los que están presentes en la ponencia con esto termino y estaré a la espera si tienen alguna consulta o comentario al final pues las muchachas y madres que están ahí en una de nuestras comunidades en cabo gracias a Dios que es la puntita de Nicaragua al norte a la derecha al este que colinda con Honduras y pues en memoria de Blanquita que está ahí muchas gracias muchas gracias Nelson yo creo que este ejemplo de experiencia es un podría ser como lo que hablábamos el cambio a través de los resultados de un buen diseño parece que abarca muchas partes importantes basadas sobre todo en una buena evaluación del territorio y de la situación otro punto que me parece muy importante es la comunicación y el trabajo con organizaciones locales feministas porque te acercan y entienden cuál es la situación o la problemática que hay en ese lugar y el proyecto en sí aparte crean espacios lo que hablábamos antes donde las mujeres pueden compartir donde las niñas pueden escuchar a sus madres donde se puede generar ese entorno que aparte de un aprendizaje sobre las toallitas reutilizables que se está también dando un punto a favor al no generar residuos al seguir un poco con la línea de lo que ellos utilizan pero creando algunas mejoras dentro de esos procesos así que muchas gracias Nelson por compartir tu experiencia te esperamos luego y ahora vamos a presentar a Alicia Ayuso Alicia Ayuso es ingeniera civil con posgrado en experto en agua saneamiento higiene en cooperación internacional voluntaria en Hongagua desde 2015 inicialmente en el grupo universidad desde 2018 en el grupo de calidad del agua y gestión comunitaria y desde 2019 también en el grupo de gestión de higiene menstrual realizó prácticas en cooperación el segundo semestre de 2017 con Hongagua en Nicaragua y actualmente secretaria de la junta directiva de Hongagua buenas tardes Alicia buenas tardes a todos y a todas a ver que comparto la presentación yo os voy a hablar ahora sobre las experiencias de Hongagua en la gestión de la higiene menstrual en Senegal y en Nicaragua Hongagua ingeniería para el desarrollo humano es una ONG de desarrollo que tiene como misión poner la tecnología al servicio del desarrollo humano para construir una sociedad más justa y solidaria y trabaja siempre en el ámbito rural trabajamos en seis países en Nicaragua en Guatemala en Tanzania en Mozambique en Senegal y en España y hoy os voy a hablar de dos países en los que se está trabajando la gestión de la higiene menstrual no son los únicos pero bueno hemos elegido Senegal y Nicaragua para explicar dos perspectivas muy distintas y dos formas también distintas de trabajar empezamos en Senegal en la que se ha realizado un diagnóstico y estamos todavía en la parte de reflexión para plantear la estrategia en Senegal se trabaja en el norte de Senegal aquí en la zona de Podor en nueve localidades de las comunas rurales de Guedevilás y de Dunga y en el programa se trabaja agua saneamiento higiene y alimentación uno de los principales problemas identificados por ejemplo en las escuelas es que el 52% de las mismas no tienen un punto de agua potable y además las letrinas se encuentran en muy mal estado una de las consecuencias de esta situación es que pues la situación no puede haber una correcta gestión de la higiene menstrual pero para poder profundizar en el tema y porque no había información relacionada en el ámbito rural en esa zona se decidió realizar un diagnóstico ¿dónde se realizó ese diagnóstico? pues en ocho pueblos del departamento de Podor y dentro de esos ocho pueblos se realizó en seis escuelas y en cuatro tontins las tontins son bancos comunitarios gestionados por mujeres en los que son las propias mujeres las que van depositando un monto de dinero en la caja común y luego se pone a disposición de cada una de las contribuyentes en forma de crédito rotatorio por ejemplo de esta forma se están financiando se están subvencionando las letrinas que se están ejecutando ahora que sabemos dónde se hizo vamos a ver con quién se contó en ese diagnóstico primero se contó con las tontins con las que se hicieron grupos focales participaron 150 mujeres de 14 a 71 años aquí por ejemplo una de las mujeres está explicando cómo van doblando la toalla sanitaria para utilizarla que usan estas reutilizables también se hicieron grupos focales con niñas de esas escuelas en total participaron 134 niñas y las edades de 9 a los 17 años en ese grupo pues había niñas que ya habían tenido la primera menstruación la homenarquía y había niñas que todavía no y por último también se hicieron una serie de cuestionarios a los profesores digo profesores y no docentes que más inclusivo porque solo eran hombres y participaron 10 de ellos ¿cuáles fueron las conclusiones de este diagnóstico? pues a nivel comunitario y de las mujeres con las tontines sí que se identificó un deseo de las mujeres sobre todo de las más jóvenes de ser sensibilizadas en el tema luego también se identificó que las niñas si es que hablan con alguien del tema es con las hermanas las tías las abuelas y en último lugar con las madres pero no todas las niñas hablan con esa figura femenina con respecto a las escuelas las niñas sí que mostraron mucho interés por aprender preguntaban muchas cosas en los grupos focales y según los profesores en algunas escuelas sí que se había hablado del tema pero las niñas la mayoría decían que no es importante también se consideró que en un futuro habrá que trabajar también con los niños no solo con las niñas aunque los grupos focales fuesen solo con las niñas para hacer un enfoque integrador y un entorno de apoyo mutuo en estas escuelas por lo que se las conclusiones del diagnóstico no se identificaron son casos de bule también es importante para un futuro trabajar con los hombres especialmente con los profesores ya que había algunos de ellos reticentes sobre el tema los problemas que se detectaron pues que las niñas tienen que ir a casa a cambiarse porque las letrinas no son óptimas no hay agua no hay jabón no se garantiza la privacidad luego también las toallas sanitarias desechables son muy caras y de difícil acceso y además la gestión de los residuos es muy complicada en esa zona también los paños que utilizan reutilizables uno de los problemas es que cuando los lavan no los pueden poner al sol a secar porque pues es un tema tabú y de vergüenza entonces no se secan bien y al ponerse los húmedos pues puede provocar enfermedades e infecciones también hay un desconocimiento sobre la primera regla sobre la menarquía y puede causar sentimientos de miedo confusión y vergüenza otro de los problemas que habrá que afrontar es que las niñas las clases de niños y de niñas las edades son muy diversas entonces pues como en estos casos había niñas que habían tenido ya la primera menstruación y otras que no luego otro tema a tratar es que en las escuelas hay muy pocos niños la mayoría son niñas y por último también se identificaron una serie de tabúes y barreras con los bueno los que habrá que tratar pues por ejemplo muchas niñas y mujeres consideraban que aunque la menstruación era algo normal sí que era algo sucio y por ejemplo consideraban que si ven la sangre de la menstruación otra persona que te quedas en pérdida ahora mismo lo que se está trabajando tras el diagnóstico es bueno en tres aspectos uno de ellos son las letinas de las escuelas lo que se está realizando son baños segregados para niños y para niñas y para tanto niños como para niñas uno de los bloques tiene unas dimensiones mayores tanto para personas con movilidad reducida como para que las niñas puedan tener una correcta gestión con un punto de agua y una zona de secado también se va a trabajar en formación en los colegios y si se puede con las Tontins y también se va a trabajar en una búsqueda de soluciones para materiales de gestión de la higiene menstrual esa sería la parte de Senegal y ahora podemos pasar a la de Nicaragua en la de Nicaragua diferente de Senegal como se empezó a hacer antes ya sí que se ha aplicado o se ha hecho un diagnóstico se ha planificado una estrategia y esa estrategia se ha pilotado en distintos en distintos lugares en Nicaragua Honga ha estado trabajando en Ayapal que se encuentra en el departamento de Ginotega y en San Francisco de los Cedros y ahí en los dos sitios es donde se ha pilotado la estrategia que os voy a contar y también se va a empezar a trabajar en el corredor seco en el departamento de Madrid ¿Por qué Ongagua empezó a trabajar en la gestión de la higiene menstrual? Bueno pues para eso primero hay que entender que es la estrategia de intervención de saneamiento integral de Ongagua siempre es desde el enfoque de los derechos humanos y se basa en dos pilares una parte es la mejora de la infraestructura y la otra parte es la educación en higiene para la educación en higiene en Nicaragua se usa la metodología FECSA que viene de escuelas familias y comunidad saludable en esta metodología por ejemplo en las escuelas se trabajan pues nueve temáticas muy distintas pues una es género otra es gestión de residuos gestión de excretas y se identificó pues en el 2016 2017 que el tema de la higiene menstrual no estaba incluida en ninguna de esos temas y que quedaba bueno que quedaba mucho por tratar una vez que se identificó esta falta de información para la gestión de la higiene menstrual se decidió hacer este diagnóstico y estrategia para ello principalmente se trabajó en las escuelas y a través de las escuelas pues se pusieron en contacto con autoridades y líderes locales los docentes se trabajó con niños y niñas de cuarto a séptimo grado que eran los que incluía el proyecto y con padres y madres de familia para para la primera fase que sería de coordinación si no sale del propio ministerio de educación hacer este proceso y sale de la BNG pues habrá que firmar un convenio de colaboración y una vez que se firma ya se puede realizar el diagnóstico para ese diagnóstico se trabajó con se hicieron tanto entrevistas como encuestas y grupos focales a cuatro grupos de personas esto primero que vemos aquí son los docentes y personal del ministerio de salud luego también se hicieron grupos focales y entrevistas a líderes comunitarios y promotoras de higiene que con las promotoras de higiene ya se estaba trabajando la metodología FECSA se hicieron también grupos con padres y madres de familia más bien madres de familia y por último también se habló con las niñas y niños de forma separada pero con los dos y vemos por ejemplo el resultado de uno de esos grupos focales esto sería la etapa del diagnóstico que como ya os he comentado se hacen todas esas entrevistas y al final también hay que hacer un diagnóstico de las infraestructuras higiénico-sanitarias de las escuelas ver en qué condiciones están las retrinas y punto de agua y también un diagnóstico de las estructuras sociales de la comunidad educativa y luego es muy importante ese diagnóstico devolverlo a la comunidad educativa una vez que ya se realizó ese diagnóstico que se realizó en Ayapal ya se planteó la estrategia y la estrategia para implementarla tendría las siguientes fases primero sería la presentación de la estrategia a los docentes en la dirección de la escuela y tendrían que firmar un compromiso y se selecciona un docente facilitador luego también se hace una asamblea de padres y madres que lo tiene que convocar la escuela y se les presenta nuevamente la estrategia y también los padres y madres deberían firmar un compromiso y luego ya comienza el proceso de capacitación a docentes padres y madres de familia alumnos y alumnas antes de eso y perdonad porque se me ha olvidado comentar las conclusiones del diagnóstico las conclusiones más importantes que se vieron de ese diagnóstico es que hay unas creencias y juicios de valor que incluyen de forma negativa en el desarrollo de las niñas y su aprovechamiento escolar además en la currícula escolar está incluido se suponen los libros de texto hablar sobre la menstruación pero desde un punto de vista meramente biológico no se habla nada de higiene menstrual y además muchos docentes reconocieron que no lo daban en clase además las infraestructuras no eran adecuadas no hay agua en muchas de las escuelas no hay insumos de limpieza como jabón papel higiénico toallas sanitarias y no en todas las letrinas se garantiza la privacidad necesaria también uno de los problemas más importantes que se identificó es el absentismo escolar se justifica que la regla es una enfermedad y causaba que muchas niñas faltasen a la clase durante su periodo luego también se identificaron muchas creencias y mitos en torno a la alimentación a la actividad física y al higiene había un montón de alimentos que no tomaban durante el periodo porque la creencia era que iba a sentar mal y también la actividad física no realizaban ningún tipo de actividad física las niñas y las mujeres otro problema que se identificó a diferencia de Senegal la que sí que se identificó es el bullying de los propios niños y niñas a las niñas cuando estaban con la menstruación y también se identificó que había mucha vergüenza para hablar del tiempo y por último y esto sí que condicionó bueno condicionó porque se marcó una línea roja desde los padres y los líderes comunitarios y las madres se marcó la línea roja de que se podía hablar de la gestión de higiene menstrual pero en ningún caso de la planificación familiar o de la sexualidad y fue una línea roja que se tuvo que respetar para poder trabajar en el proyecto tras esas conclusiones se empezó se planteó la estrategia y se se empezó a implementar entonces aquí por ejemplo tenemos unas fotos de cómo fue la formación a los docentes bueno los propios docentes y luego lo veréis en un vídeo que voy a poner tenían mitos y creencias que se fueron se fueron resolviendo luego para la aplicación en las aulas se identificaron tres módulos de aplicación el primer módulo es sobre hábitos de higiene y autoestima os voy a poner un vídeo grabado en San Francisco de los Cedros donde son los propios niños y niñas los que explican su experiencia después de haber tenido este primer módulo de hábitos de higiene y autoestima si no se oye me lo decís bueno hoy estuvimos en el primer encuentro del módulo de higiene menstrual donde el primer tema era de la higiene personal entiendo que de higiene personal tenemos que bañarnos diario que hace bien a nuestro cuerpo o ya no nuestra ropa interior diario además aprendimos cómo la higiene se relaciona con nuestra autoestima cuando nosotros aprendemos los hábitos de higiene aprendemos también a cómo las personas se relacionan con nosotros y a tomar nuevos hábitos que tenemos que ir aprendiendo en cada día con nuestra higiene personal la autoestima también tiene que ver cómo tenemos que cuidar nuestro cuerpo porque si uno tiene nuestro cuerpo sano limpio tendremos una autoestima mejor la higiene personal es muy importante para estar en buena salud fomentemos hábitos de higiene porque un cuerpo vaciado es muy deseado chavalo y chavala nuestra higiene personal depende de nuestra personalidad ese sería el primer módulo el segundo módulo trata sobre la higiene menstrual y la prevención del acoso escolar y bueno tiene una parte de comprender la biología del proceso y buenos hábitos de higiene y desde la neutralización y normalización del proceso los casos de bullying descendieron y por último el tercer módulo se centra en alimentación y ejercicios físicos durante la menstruación desmontando todos los mitos asociados a tanto alimentación como al ejercicio físico este sería un pequeño cronograma de cómo se pondría en marcha la estrategia en cada uno de los tres módulos siempre liderando por el ministerio de educación o la bng pertinente y lo primero y más importante es la capacitación a los docentes y de entre los docentes hay que elegir un docente facilitador o facilitadora que sea el que dé seguimiento a todo el proceso y lo lidere en algún caso una vez que los docentes están capacitados ya pueden pasar de los padres y madres de familia y de los propios alumnos muchos profesores en Ayapal dentro de esa somiatura aunque fuese matemáticas no tenía por qué ser biología incluían pequeños conceptos de la higiene menstrual y luego también entre los alumnos se identifica una niña referente que haga el acompañamiento a las niñas que lo necesiten que disponga de un kit de emergencia y que además tenga esa relación con el docente facilitador para apoyar en lo que haga falta y tras acabar en conjunto se intenta acabar en conjunto cada uno de los módulos para aplicarlo mejor ¿Y qué se está consiguiendo en Nicaragua con esta aplicación de la estrategia de gestión de higiene menstrual? Pues primero se están mejorando las capacidades internas sobre el tema también se están fortaleciendo las capacidades en la comunidad educativa para el abordaje de la temática se está naturalizando el tema de la menstruación entre los estudiantes los docentes padres y madres de familia y esto ayuda a romper muchos tabúes en la comunidad también gracias a esa naturalización está disminuyendo el bullying en las escuelas y también se están diseñando obras de sanamiento más inclusivos teniendo en cuenta las necesidades de las niñas para garantizar las condiciones de la práctica de la higiene menstrual y ya por último os voy a poner un pequeño vídeo que se grabó en Ayapal van a hablar una madre una niña y un docente tras la aplicación el pilotaje de esta estrategia de higiene menstrual diagnóstico realizado por Ongagua en escuelas rurales reveló que la escasez de saneamiento y agua potable obligaba a las niñas adolescentes durante su periodo de menstruación a ausentarse de clases por no contar con las condiciones apropiadas de tal forma que el tema de higiene menstrual fue incorporado al proceso de educación en prácticas de higiene en las escuelas Alfonso Cortés de Ayapal y las Américas de los Blandones para mí ha sido algo muy importante porque es un tema que es bien complicado hablarlo con las niñas en este periodo verdad que es la adolescencia ya les viene el periodo y entonces creo que las personas que nos están ayudando con Ongagua es interesante porque ya las niñas impartieron el tema a ellos y ellas se sienten más en confianza ya llegan a la casa lo comparten con uno me ha parecido bien porque aprendimos cosas que nunca sabíamos y entre tus amiguitas hablando si hablamos que si ya le vino que si se cambian la la sanitaria debidamente se dieron una serie de capacitaciones donde nosotros nos dimos cuenta de muchas cosas que anteriormente sabíamos o creíamos muy erradas de la higiene menstrual como para poner un ejemplo creíamos nosotros que una niña o un adolescente no podía no podía comer de todo andando en el periodo de su menstruación y nada eso es todo muchas gracias por nuestra atención y cualquier pregunta pues ahora la respondemos muchas gracias Alicia yo creo que seguimos en la línea de los tabús las creencias de los mitos y al final gracias por compartir ese diagnóstico y esos procesos que lleváis a cabo para las capacitaciones es obvio en los vídeos de los niños las niñas como pueden expresarse se expresan con más abertura y bueno y vuelve a ser otra vez un poco curioso como un tabú puede intercedir tanto incluso cuando tienes los materiales necesarios la experiencia que hablaba de que no pueden colgar las toallitas por el sol o sea tienen acceso mínimo a algo pero es el tabú el que impide una secuencia sanitaria o sana o higiénica entonces bueno pues sigue estando ahí y luego también la importancia de la infraestructura que hablamos de mitos hablamos de todo pero sigue siendo importante tener acceso a unos baños acceso a materiales y acceso a bueno a una gestión de higiene menstrual así que muchas gracias nosotros vamos a las sesiones se han quedado grabadas se van a compartir en ay perdona me voy sin las preguntas vale preguntas bueno ahora por el chat la verdad que no ha habido mucha participación estáis a tiempo todavía pero tenemos una pregunta esencial una pregunta bueno es en relación no va hacia nadie en específico pero sí sobre las barreras que se encuentran y cómo se integran a las usuarias en todo el proceso que han explicado en las tres experiencias en agua saneamiento y higiene hay una demanda o la parte de generación de demanda a nivel de agua es relativamente fácil pero se va complicando cuando hablamos de saneamiento cuando hablamos de higiene cosas tan básicas como el lado de manos pero cuando metemos la parte de higiene menstrual con toda la carga de tabúes y de estigmas cómo se trabaja a nivel bueno a los diferentes niveles a nivel de escuela yo creo que también hay hay barreras importantes que vencer y saber sortearlas y luego a nivel de las usuarias al final cómo esa demanda cómo esa orientación hacia la elección de las de las soluciones que de las que disponen cómo ellas se tienen la información suficiente para decantarse por una de esas soluciones Alicia bueno en la parte de escuelas a lo mejor Alicia toda la parte institucional y cómo se rompe ese tabú cómo se identifican esas barreras para incidir directamente sobre esos prejuicios Cris hablo yo pero justo Estefania había levantado la mano vale vale bueno nosotros hemos identificado que no solamente hace falta acceso a los productos sino también control sobre ellos por ejemplo por ejemplo el tema de la copa y de los productos insertables es especialmente sensible en algunos espacios donde el tabú sobre los mitos sobre la virginidad son dominantes ¿no? y hay que abordar esos mitos antes de o en el proceso de facilitar la adopción de métodos de gestión menstrual insertables porque si no ni las niñas adolescentes ni sus madres van a permitir el uso y el control de estos de estos insumos ¿no? Lo mismo aplica para otros métodos que en ciertos contextos y en ciertas culturas no están bien vistos por ejemplo muchas de las de las de las comunidades indígenas es más fácil la adopción de productos de tela que los desechables porque ya para ellas hay una conciencia histórica y ancestral y cultural de las telas como producto de gestión menstrual ¿no? es más fácil facilitar unas herramientas que tengan los estándares de salud con esa haciendo seguimiento o haciendo continuidad de esas prácticas culturales que ya tenían que imponer o tratar de forzar la adopción de otros productos por ejemplo como la copa o la toalla desechable incluso en contextos de emergencia de emergencia entonces creo que cada es particular y difícil porque cada comunidad representa barreras diferentes aunque sin embargo creo que en el contexto patriarcal hay barreras que son universales como el tema de la virginidad ahora cómo abordarlos ahí es donde también cada comunidad hay que adoptar diferentes formas pero tampoco imponer perspectivas medicalizadas o occidentales de lo que significa la sexualidad y de lo que significa todo lo relacionado al cuerpo de las mujeres y de las prácticas de la sexualidad bueno por eso en esa parte en cuanto a la escuela definitivamente igual que ambos de los participantes del panel estamos de acuerdo en que la infraestructura escolar necesita transformarse para hacer un espacio amigable y de cuidado favorable a los cuerpos que menstruan y eso pasa por reformar también no solamente los baños y toda la infraestructura sanitaria sino también incluso las prácticas y sí las prácticas culturales y las normas escolares para de convivencia escolar para que faciliten por ejemplo ir al baño a cambiarse durante las clases y que no exista un estigma o formas de acoso en esos espacios y por supuesto la privacidad también es un elemento importante en este aspecto Gracias Pues lo que has preguntado Pablo de cómo se incluye a las usuarias pues en Senegal se va a trabajar con las con las que ya se estaba trabajando en bueno en otros aspectos y se va a intentar también para ámbito comunitario pues desde las escuelas a partir de los comités de padres y madres entrar ahí ya la población más adulta y trabajar ese tema y la segunda pregunta que me has hecho perdona pero no me la he apuntado y no me acuerdo La segunda pregunta se refería que hay barreras a diferentes niveles y a nivel institucional también entonces la la predisposición de las escuelas que sería un poco la demanda y cómo esos prejuicios o esos tabúes también están en las direcciones de las escuelas en los profesores cómo se trabaja todo eso antes de trabajar el currículo escolar Bueno eso por ejemplo en Nicaragua que se trabajaba mucho con el se trabaja con el Ministerio de Sanidad y de Educación en general sí que están muy dispuestos a que se traten todos los temas incluso ellos sí que no ponían líneas rojas de tema de planificación familiar y de sexualidad muchas veces eran los propios docentes los que ponían más líneas rojas que el Ministerio o la dirección pero al final presentándoles incluyéndoles en el diagnóstico presentándoles la estrategia y las capacitaciones pues como se veía en el vídeo se dan cuenta ellos mismos de todos los mitos a los que se enfrentan y es una experiencia muy enriquecedora para ellos y en general eso rompe bastantes bastantes barreras Gracias Hay una pregunta en el chat de Blanca Carazo que es bueno dirigida a a todos todas pero quizás un poquito más a Nelson que si bueno si el COVID ha tenido algún tipo de impacto si lo han notado en los proyectos en el acceso a información a productos de higiene menstrual a servicios de salud ella da un ejemplo que en el que ella ha tenido más experiencia en Afganistán donde debido a que las bueno al confinamiento y el aislamiento especialmente de las mujeres pues han tenido estos servicios negados entonces no sé Nelson o cualquiera de las otras personas que han tenido experiencia en terreno si queréis contestar algo si gracias bueno durante la experiencia en la emergencia ETA y OTA que ya terminamos en la zona vimos quizás un espacio un periodo de escasez no solo de productos de este tipo no solamente acceso en productos o servicios de higiene menstrual o de higiene por un tema de aduanas por un tema de importaciones en el país que estamos y también por la zona norte que está alejada si se notó incluso un alza de precios y también de combustible sobre el acceso a información de COVID bueno es manejable quizás por muchos de ustedes y algunos para los que no sepan Nicaragua quizás es el que menos ha dado información o incluso fidedigna sobre los casos que tenemos de COVID si le ha dado otro tratamiento a las síntomas o a la enfermedad y la declaratoria de OPS y OMS pues eso está en el debate de ello nosotros como institución de edud humanitaria pues no nos metemos en esa coyuntura si no vamos ya directamente a trabajar con la gente en las comunidades y pues tenemos quizás una evidencia bien fuerte sobre el caso que nos pasó a nosotros como para decir que en ese periodo eran mínimos los casos de COVID pero el acceso de productos de higiene menstrual en las comunidades que están en el litoral de Caribe quizás no es una demanda alta como los licores para los hombres o los cigarrillos o productos básicos de alimentos porque como les decía no estamos compitiendo con las toallas sanitarias reusables y recambio contra estas que vienen en paquete con las descartables no era el objetivo del proyecto tampoco fomentar que esto sea para venta para un ingreso no era para un medio de vida sino para atender la emergencia y quizás hacer una práctica que pueda ser replicable dentro de las mismas comunidades y familias por lo demás siempre va a estar el asunto de la dinámica interna de las comunidades indígenas que se manejan así hay un tema de educación que no esté con un proyecto de emergencia de seis meses que se va a poder hacer algo sino que tiene que ser algo más sistemático y quizás añadiendole algo a la pregunta de Pablo anterior la experiencia que nosotros tenemos el sistema educativo en la zona rural donde estamos que es desempeñado por profesores por docentes incluso empírico aunque el libro de texto contenga la temática de higiene menstrual no abordan la sexualidad a inicios para los niños de primaria hay profesores que no lo tocan incluso pasan la página y continúan con otro tema y nos dimos cuenta también en uno de estos casos en creo que abril o mayo me acuerdo que tocaba una temática en una escuela creo que fue cabo gracias a Dios y el profesor que tenía sus alumnos en el aula prefirió que lo diera una maestra que estaba en el aula vecina esos temas entonces ya de ahí nos vamos dando cuenta nosotros que es algo que está también intrínseco dentro de las personas que están fungiendo como educadores y hay bastante trabajo que hacer en ese tema no necesariamente sea un defecto de la metodología de un ministerio o de una entidad que va a esto sino que también hay que funcionar de ida y vuelta no es un boomerang también a la gente pero inmediatamente al profesor y que esto sea algo que no termine o una espiral que vaya evolucionando hacia arriba y no nos quedemos estancados atrás le doy la palabra a los demás pues si nadie más si tenemos más preguntas tenemos más por el chat también no seguimos después con las del chat gracias era una pregunta en general para cualquier cualquier persona de la mesa y un poco por intentar conectar con la reflexión que hubo en la mesa anterior sobre las narrativas sobre la importancia de las narrativas de los lenguajes del abordaje de lo cultural y es un poco en base a las experiencias que habéis compartido cómo habéis abordado digamos esta importancia de las narrativas si os habéis encontrado algunas dificultades relacionadas con este tema y bueno y no sé si también de la mesa anterior si también queréis aportar alguna reflexión al respecto dado que ahora estamos viendo experiencias concretas sobre el terreno quizás Estefanía quieras comentar algo al respecto que contabas esa experiencia trabajando con niñas Sí cuando se trata de desmantelar narrativas que son o sea que tienen siglos construyéndose desde Aristóteles y reforzadas por las religiones judio-cristianas y presentes también en las culturas indígenas no es un trabajo de un día para otro no podemos cambiar estas narrativas con una sola intervención de dos horas y la resistencia es palpable en la mayoría de los espacios sin importar siquiera la edad de los interlocutores o a veces incluso el género pero creo que es importante que sembrar la semilla del cuestionamiento y hacerlo a través de argumentos que estén basados en los derechos humanos y que estén basados en la ciencia y que estén basados también en los principios feministas o enfoques feministas que nosotros abordamos entendiendo como principios feministas también hacerlo desde una posición politizada de cómo esto se ha utilizado como instrumento para controlar los cuerpos de las mujeres históricamente me parece que es clave porque nos abre puertas en espacios donde esa resistencia es incluso mayor por ejemplo en nuestro caso trabajamos con la mayoría de las veces en colegios católicos en colegios de fe y alegría y en otros colegios donde podría creerse que es mayor aún las barreras que nos permiten hablar de estos temas sin los sesgos tradicionales ¿no? o sin la censura tradicional de estas instituciones pero creo que cuando partimos de ese entendimiento en común que son los derechos humanos y que son la ciencia creo que siempre encontramos puertas de entrada para el diálogo y para el cuestionamiento de estas narrativas y creo que también es esencial como darle también boja a que cada cada niña cada mujer cada persona menstruante cuente su experiencia a partir del cuerpo vivido sin que haya el ruido alrededor de esto y por eso también utilizamos herramientas de storytelling para permitir los espacios a las niñas y a las mujeres para que cuenten esas historias y que en conjunto al ver estas historias en colectivo podamos ver la diversidad de experiencias menstruales y como no necesariamente responden a lo que uno creería que es el cuerpo menstrual normativo o lo que debería ser y entonces ellas mismas cuestionan los mitos ellas mismas dicen cuando cuentan sus historias que utilizamos cómics o utilizamos escritura creativa o incluso fotografía en algunas comunidades para que ellas mismas cuenten sus historias es muy es muy interesante ver como también ellas mismas han cuestionado incluso antes de la intervención algunos de los mitos por ejemplo cuentan yo comí limón y nada pasó no se me fue la menstruación entonces esto que me está diciendo mi mamá es verdad o por qué están diciendo esto entonces es muy es muy creo que lo importante es como poner esto en la conversación ¿no? poner esto sobre la mesa porque precisamente el silenciamiento es lo que ha permitido que todas estas narrativas se sostengan ¿no? porque nadie ninguna de las que menstruamos hemos podido hablar de nuestras experiencias en público compararlas con las de otras que menstruan y y nosotras en colectivo poder desafiar lo que nos han dicho los relatos menstruales que nos han dicho que lo han creado personas que no menstruan ¿no? entonces el generar estos espacios es poderoso y es transformador y creo que ha sido como para nosotros la estrategia clave para para ir transformando estas narrativas entonces a partir de eso también darles a ellas vos para que ellas especialmente cuando hablamos de niñas ¿no? sean las embajadoras de estas nuevas narrativas dentro de sus espacios de socializaciones ya sea en la escuela como en los hogares y también por eso desarrollamos exposiciones y exhibiciones artísticas para que ellas tengan esa oportunidad de contarles lo que han aprendido de sí mismas y lo que han aprendido de la experiencia de menstruar a sus a sus pares masculinos pero también a sus madres padres cuidadores maestros maestras vecinos etcétera ¿no? Vale muchas gracias Estefanía vale pues con esta ha sido la última pregunta y ahora sí que vamos a cerrar Cristina vale bueno pues a ver un segundito estaba preguntando Bárbara Tomás perdón Bárbara Mateo que si alguien tiene experiencia en trabajo en centros de salud también o con o con personal de salud aquí bueno Nelson sé que algo algo se hizo también en centros de salud ¿verdad? pero más orientado quizás a infraestructura no sé si alguna también de las que estáis aquí queréis contar alguna experiencia tratando este tema de salud menstrual Nelson adelante sí bueno en la experiencia como era un eje transversal el trabajo con escuelas y con puestos de salud tal vez no eran centros algo más con mayor instalaciones eran solamente un salón donde está una enfermera en estas comunidades era la incorporación de estas personas también dentro de las sesiones de gestión de higiene menstrual la promoción de la higiene con niñas y madres y también con lo que son los promotores de salud que en muchos de los casos son las mismas personas que están localmente voluntarias en las comunidades y que son la partera hasta personas que están todavía estudiando en algún centro los fines de semana la profesión o la vocación de ser enfermera y se incorporaban a estas sesiones sí venía acompañada el trabajo por ejemplo en escuelas rurales de equipar áreas de saneamiento que son letrinas en estas zonas no se pueden hacer inodoros porque son altamente inundables y el nivel friático es somero letrinas elevadas y también junto con estas letrinas a la par en las escuelas una ducha unos cuartos de ducha para las niñas cuando andan en el periodo y eso también era parte de un complemento quizá tímido en temas de inversión pero nosotros nos enfocamos más en el cambio de actitud en cambio de mentalidad aunque el proyecto no dilató mucho tiempo como mencionaba pero si decimos mira tenés que tener un espacio para duchas en las niñas si tenés algún caso y no estaba equipado entonces estamos dando un discurso vacío entonces se hizo esa inversión también en infraestructura acompañada de la temática eso en escuelas en los puestos de salud la participación de los profesionales que no son profesionales en realidad lo admitimos son personas o empíricas o que tienen una base de educación en enfermería que son los que trabajan en las mismas sesiones con nosotros gracias muchas gracias Nelson bueno pues ahora sí esta era la última pregunta deciros antes del cierre que vamos a publicar el vídeo de las jornadas en los soportes de Ongagua Cion Contralambre la Universidad de Alcalá y también se va a crear un dosier con toda la información que se ha recogido durante hoy muy importante y gracias a todos los que han venido porque a los que han asistido porque gracias a vosotros estamos aquí también y si os importaría vamos a mandaros una encuesta en unos días que sería genial también poder recoger toda esa información de cómo os ha aparecido y bueno y una serie de preguntas vale pues ahora doy paso a María Eugenia me llevo noche no hace falta que os que os ahora bueno vamos a ello bueno pues muchísimas gracias a todas y a todos ha sido una jornada intensa muy muy intensa y muy enriquecedora la participación ha sido masiva las preguntas han sido súper interesantes y creo que esto será el inicio de una bonita relación entre las asociaciones participantes la Fundación y la Universidad de Alcalá me gustaría ceder las últimas palabras a la responsable última de que nosotros estemos aquí pues la Fundación ha sido y su directora la que nos han concedido gracias a estas jornadas se han podido realizar gracias al proyecto concedido por la Fundación gracias por la confianza Maite espero no haber no haber defraudado no haberos defraudado y nada te cedo las palabras de clausura muchas gracias pues muchas gracias a los que estáis aquí presentes a los que nos están viendo a través de streaming y yo solo quiero dar las gracias por haber presentado a María Eugenia a Cristina el proyecto porque creo que proyectos novedosos actuales hacen que vayamos evolucionando vayamos metiendo un cambio de mentalidad cultural dentro de la sociedad quiero también agradecer a todas las organizaciones que han participado que están siempre participando porque yo no os puedo nombrar a todas porque María Eugenia me pone la cabeza a veces como un bombón porque fulanito porque no sé qué no sé cuánto sé que siempre estáis en todos los proyectos presentes creo que es importante que trabajemos todos juntos porque ni vosotros solos podéis hacer todo ni nosotros solos sin vuestra ayuda tampoco podemos sé que ha sido muy interesante no lo he visto todo pero ya me han avisado que lo puedo ver dentro de poco por los vídeos por YouTube etcétera y como sé que tenemos aquí a los técnicos de la UTEC que también quiero agradecerles todo el esfuerzo que hacen para que esto pueda salir con éxito porque creo que es importante la presencia hacer un híbrido creo que es importante que haya gente aquí pero por lo menos si no se puede sacar por lo menos que se grave y se pueda tener porque hay mucha gente que por motivos X o tal o porque están en el otro lado del continente o por Asia o tal no pueden acudir pero creo que también es algo que es muy interesante para ellos y creo que poniendo a disposición el material los vídeos se hace mucho sé que Cristina y María Eugenia les quiero dar las gracias porque no paran en pensar en nuevos proyectos la semana que viene tienen otras jornadas y no tienen más porque ya entramos pero no os preocupéis que ya están pensando y ideando nuevos proyectos nuevas cosas para poder trabajar todos juntos la universidad es un tema y la fundación es un tema que les preocupa ya tengo que avisar de lo mismo que todo lo que es lo que está ocurriendo ahora con Ucrania y entonces la universidad va a lanzar unos programas de formación para todos aquellos estudiantes que no pueden acceder porque no tienen los requisitos etcétera les van a hacer unos títulos propios unos certificados ahora que se llaman certificados permanentes creo que va a ser de lengua y cultura económico-empresarial técnico-económico-empresarial para prepararles bien en español en inglés y en materias que luego les den acceso a poder entrar en la universidad y la universidad si va a reservar una serie de plazas cuando tengan la competencia lingüística porque aquí sobre todo estando en la cuna de Cervantes pues tenemos que dar o damos mayoritariamente en español entonces muchas gracias a todos por participar espero que esto sea el inicio de futuros proyectos que nos veamos muchas más veces como convocatorias habrá estoy seguro que ya están pensando Cristina y María Eugenia en nuevos proyectos y que seguramente en menos de un año estamos aquí otra vez todos juntos y seguiremos con un éxito porque creo que ha sido un éxito rotundo y hay que cambiar y hay que ir mentalizando a la gente en temas de tanta actualidad y que a veces tan mala prensa ha tenido o que a veces no se sabe vender bien entonces muchas gracias por la colaboración por las preguntas que han realizado y nos vemos pronto gracias aplausos aplausos aplausos